Música 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 No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor No soy bueno y como bueno moriré de cara de sol No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor No soy bueno y como bueno moriré de cara de sol Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba Libre, yo quiero a Cuba Libre, bien libre Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba Libre, yo quiero a Cuba Libre, bien libre Y recuerden que el gobierno de Castro es temagogo, mentiroso y engañoso Por eso lean, para que crean y vean Original, Makinstrap, Bamboclap, Babilán Y yo soy el cambio, mamá Llama, dale falla al Babilón, al Babilón dale falla Libertad para el pueblo de Cuba Libertad, 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 libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad Libertad Una rica comida cubana Lléguese a Lilo Habana Márquez Pastelitos, croquetas, buenos refrescos, buenos jugos Lléguese ahí a ese Lilo Habana Márquez Saludos y buenas noches Buenas noches amigos Jolly, La Cabilla, Carmen, Jacqueline Licea, Alfa Wolf Todos los amigos, por ahí estaba temprano William Mare estaba por ahí, Manuel Fernández Gracias, saludos Susy de Guanajay, saludos Con el aire, saludo María María de la Del, saludo Del, sí, saludo Saludos a todos ustedes Jolly, saludo a Malevier Lázaro López, mi hermano, saludo Saludos, saludos a todos ustedes Saludos de verdad Conéctense por favor William Mera, saludo Carmen Valiente, saludo, saludo, saludo Un abrazo a todos ustedes Y buenas noches Vamos a tener otra noche más De aprendizaje De la De la cita con la historia Oye, amigos Después que nosotros hemos comenzado La feria de historia Con el doctor Gustavo León Que está allá La dictadura cubana Se ha preocupado mucho por ella Y sus historiadores dentro de Cuba Y fuera de Cuba Como el profesor Este Que era el director de la Biblioteca Nacional Se me olvidó su nombre Este hombre Que mira que yo tuve un debate con él El doctor León habló El lea de Jacosta Es el lea de Jacosta Sí, creo que es el profesor El lea de Jacosta El lea de Jacosta El historiador de Cuba El leador El que lee la bohemia Y habla de la historia de Cuba Entonces El dictador este puesto El Díaz Canel Dice Que Que hay que replantearse la historia Y hacer la historia Y tengo que saludar a un amigo A Elgardo Mardonado Mi hermano Desde Puerto Rico Boricua Mi hermano El primero que me ayudó A abrirle este canal Elgardo Mardonado Quiero saludarte Un abrazo Elgardo Saludo de mano Desde Puerto Rico La isla del encanto Puerto Rico Me he invitado Tengo que ir por allá Por Puerto Rico A ver A ver la fábrica De mi amigo Elgardo Mardonado De verdad Gracias mi hermano Por el éxito cosechado En la isla del encanto Ahora Decía yo Para retomar Que el dictador este Díaz Canel Está mandando a la historia A que A la televisión cubana Empiece a hablar De la historia de Cuba Están preocupados Con los programas Del doctor León Porque el doctor León Le está abriendo La gente hendedera A los cubanos Dentro de Cuba Y la cúpula gobernante Que está viendo Y sabemos que ven Muchos de los videos De varios influencers cubanos O youtuberos cubanos Ellos Ellos Tienen su departamento De información y análisis Y a partir de esa Información y análisis Ellos dictan La próxima batalla Contra los Que hacemos Contenido Por la internet Por esta plataforma De YouTube Ahora Estaba escuchando bien La canción De nuestro amigo Candimán El gobierno de Castro Es de Madobo Mentiroso Lean Para que aprendan Lean Para que aprendan Tenemos que Que leer Candimán De verdad que sí Tenía Ah El canal 41 El canal 41 Gracias El canal 41 América TV El noticiero del canal 41 Se comunicó conmigo Y hoy le hice una entrevista Al canal 41 Va a salir Creo que a las 5 salió O yo estaba en la calle Yo estaba Yo estaba en otra ciudad Eh Y el canal 41 Eh Le mandé un video Porque me preguntan De Sandro Castro Y la Este joven Sandro Castro Y yo voy a hacer Un análisis De Sandro Castro El sábado Ya después Que todo el mundo Está hablando Yo voy a hacer Un análisis De Sandro Castro Ahí dije En el video Este Del Del noticiero Del canal 41 América TV Que aquí nada Es el azar Aquí nada De lo que pasa Con la dictadura cubana Es el azar Sandro Castro Es el escogido Para los escándalos Eh Mientras estamos nosotros Con Sandro Castro En Mercedes Sandro Castro Las cuentas falsificadas Ahora Porque Personas que El problema Es que nosotros Para que nos respete La dictadura cubana No podemos caer Ahora en la mentira Y Y hacer Las falsificaciones De que Una cuenta De Sandro Diciendo Diciendo Que el abuelo Dijo Y todo eso Y mucha gente Replicando Y replicando Esto Y eso Es lo que Quiere la dictadura Para que las Plataformas Se desacrediten A la hora De que tú Expongas Algo de la dictadura Cubana Con Carlos Calvo Yo no voy A caer en eso También le voy A pedir a los amigos A muchas personas Que sé que Yo muy querida Que no me pasen Video por favor Del señor Ignacio El español No me pasen Video del señor Ignacio Que este No me lo pasen De verdad Yo respeto El trabajo De todo el mundo Pero no me pasen Video de Orlando No me pasen Video que mañana Biden va a ir preso Que el 4 va a ir preso Biden Por favor No me lo pasen De verdad Porque no me interesa No me interesa Ver eso Y no los voy No los voy a leer No los voy a leer En cuanto lo vea Para que no pierdan El tiempo Las personas En mandarme Nada de estas cosas De verdad Se los pido Ahora El Sandro Castro Este Es un distractor Y mientras todos Estamos distraídos Con la canción De Patro Muerte Y con el Mercedes Vende Sandro Que el año pasado Tenía un V&W Que el año Que hace unos años Tenía un nightclub En La Habana Con escándalos Viajaba Haciendo una paella En una terraza Siempre en su Twitter Mandando fotos Este provocador Eso es lo que quiere El entretener Entretenernos A todos nosotros Entretenernos Y mientras estamos Entretenidos En esto South West Online Acaba de firmar Con La Habana Cuba La ampliación De sus vuelos A Cuba Entiendan esto Mientras estamos Haciendo esto Mientras estamos Discutiendo El problema De Mercedes Vende Sandro Y las canciones Cuba le está Vendiendo las tierras A empresas europeas Grandes consorcios Europeos De campo de golf Para Para hacer Resort De golf Para personas Que quieran ir A retirarse allá Canadienses Norteamericanos Europeos Que vayan allá A Cuba Y mientras estamos En eso Cuba está haciendo Una agenda Por atrás Y nosotros Estamos entretenidos Con el Mercedes Vende Sandro Y a mi no me importa Mercedes Vende Sandro Porque siempre lo han tenido Es que nada Lo que pasa es que ahora Tienen internet La familia Castro Que nos va a impresionar A nosotros Que la familia Castro Tenga un Mercedes Vende Son los dueños De la isla Son los dueños De la isla Eso a mi no me impresiona Ahora yo voy a hacer Un análisis El sábado De este muchacho ¿Por qué la fina Esta afinidad De Sandro Con los carros Tú estas cosas Yo voy a hablar De Sandro Castro ¿Quién le provee Los carros A Sandro Castro? Porque aquí hay algo Que está pasando Que no acabamos De entender nosotros Ese Mercedes Vende No de Sandro Y yo voy a decir ¿Por qué? Yo voy a decir Quien es el dueño De todos esos Mercedes V Lo que este muchacho Es un provocador Y esto estamos Todos ahí entretenidos Se abuena en line Amplía los vuelos La otra línea Amplía los vuelos Para marzo Miles de gente Para Cuba ¿Me entiendes? Reuniones En la embajada cubana En Washington Con el agregado comercial De empresarios norteamericanos Cabildiando Para meterse en Cuba Y mientras estamos Entretenidos Todos nosotros Con el Mercedes Vende De Sandro A mí no me importa Mercedes Vende Sandro El sábado Vamos a decir esto Porque para hablar De la familia Castro Y hablar de esto Hay que conocer Yo conozco esta familia La conozco Porque conviví Con esta familia Yo vi a este muchachito Desde niño En punto cero Eso yo voy a decir ¿Por qué? ¿Qué sucede con esto? Con este muchacho Vamos a darle entrada Al profesor Gustavo León Doctor Yo le digo Al profesor de historia Y doctor también El doctor ¿Qué ha gustado usted Mi amigo? Mira Esto Me ha costado trabajo Abrir la computadora Montar la computadora Hacer las cosas Un aplauso para el doctor Que ya tiene Miren que bien se ve Miren que bien se ve Tiene la computadora Ya dejó el teléfono Y ahí estamos Doctor Qué bueno Imagínate Cuando yo estoy en la universidad Y tengo que dar unas conferencias Tengo un equipo completo De IT Que le llaman Y entonces IT viene Y entonces monta la computadora Monta las cosas Y lo único que tengo que hacer Es hablar Pero aquí he tenido Que montar la computadora Llamaste a ti Pásame esto Coge el email Eso es el pecado De ser una persona Muy importante Y tener Oye un buen líder Dice Dice Usted sabe lo que le dijeron A Ronald Reagan Cuando le dice En qué consistía El éxito de su negocio De su presidencia Perdón Dice Ronald Reagan Ah El problema es que me rodeé De los mejores Y lo dejé trabajar Usted se rodea De los mejores técnicos Y usted lo único que tiene que hacer Es hablar Porque usted es una persona Usted es una persona De éxito Y así son los líderes Necesitamos líderes Necesitamos líderes Que nos llenen el arma Doctor Necesitamos líderes Que a los cubanos Que nos digan la verdad Que con la historia Para no repetir Los errores Del pasado Y de estos errores Del pasado El título de esta noche Es un hombre Que me ha llamado la atención Siempre En la historia de Cuba Uno le dicen El traidor Otro no Y vamos a escuchar Su punto de vista Porque es el hombre De la enmienda Pla Esto tiene un trasfondo El por qué La enmienda Pla Doctor Él aceptó La enmienda Pla Y por qué Quién es Estrada Palma Queremos saber De boca de usted Historiador Empírico Quién es Estrada Palma Doctor Y por qué Aceptó la enmienda Pla Todas estas cosas Quiero que nos las explique Esta noche Doctor El micrófono de usted Como se conoce Porque además El nombre de Todo el mundo le dice Don Tomás Y es un nombre Adecuado Porque es una persona Que cuando recoge La República de Cuba Prácticamente En el año De 1902 El 20 de mayo Era un hombre ya Maduro Cuando empieza La guerra de independencia Tenía 33 años No era un muchacho Pero fíjate Él viene de una familia buena Económicamente poderosa Que son españoles Y se Se fueron allí A aquella ciudad tan bonita Que es patrimonio nacional Que se llama La ciudad de Bayamo Y ahí nació La familia Digo él Entonces Él nació El 9 de julio De 1835 Yo siempre he dicho Que el siglo XIX Es un siglo brillante En la historia Por los hombres Que pasaron Y transitaron Por ese siglo XIX Y él no era menos Entonces Desde su nacimiento Muy pequeño La madre Preocupado Para que no estuviera Dando vuelta y tumbo Decidió Como decidieron Los padres De Francisco Vicente Aguilera Los padres De Carlos Manuel Por la mano Le consiguen Le consiguen El colegio privado El muchacho Se pone a trabajar En el colegio privado Y así Él termina Su bachillerato Y comienza A mirar la posibilidad De hacerse abogado Tenía ilusión De hacerse abogado Y por supuesto La Universidad de La Habana Ya estaba funcionando La Universidad de La Habana Comenzó a funcionar En el 1728 El muchacho Se incluye En la cátedra De derecho De la Universidad de La Habana En la facultad de derecho Se inscribe Comienza a estudiar Pero las circunstancias No eran tan buenas La política Estaba un poquito Difícil Y los padres Que tenían dinero Perdón Porque es mi hijo Te tengo que llamar Que estoy en un programa De radio Gracias Entonces Estos son los accidentes De tantos hijos Cuando tú tienes muchos hijos Este es el pago Que tienes que hacer Muy bueno además Porque todos son buenos Y yo los adoro todos Tengo seis Y eso es una Es una bendición del cielo Y acabo de tener Una nieta hace poco Hace tres días No te oigo a ti Yo no te oigo Tú me oigo a mí Pero yo no te oigo a ti Perdón que estoy embutado Oye felicidades Porque tú veas Estamos iguales con la tecnología Te pusimos Camila Oye felicidades Seguro que sí Camila Sí bien gallega Bien roja Bien pelirroja Bien como la familia Pero bueno fíjate Este muchacho Cuando está estudiando Derecho Con los problemas políticos Que tiene la República de Cuba Decide que Los padres deciden Mándalo a Sevilla España Y entonces Lo mandan a España Termina la Universidad De Sevilla De hecho No termina su carrera La familia Tiene una serie De percances personales La muerte de su padre Y entonces No le queda otro remedio Que regresar a la ciudad A la Habana Para poder continuar Trabajando Y ayudando a la familia Para el año 1855 Que son Había terminado La guerra Bueno había terminado La conspiración De la mina La Rosa cubana Con Narciso López Se había acabado De la constitución De Narciso López Comenzaba Prácticamente Carlos Manuel Cepes A ser uno de los individuos Más importantes En todo aquel movimiento Entonces La junta de información Que se estaba ya organizando Para luchar por el autonomismo Entre Cuba y España Logran Esto Que Estrada Palma Le coja atención A lo que estaba sucediendo Y Cuenta la historia Que Se desplaza Desde La Habana Hacia Bayamo De nuevo Para hacer una serie De comunicaciones Con aquellos Hombres que estaban allí Pero Específicamente Le impresionaba mucho El poder comentar Y hablar con Francisco Vicente Aguilera Él se empata Con Francisco Vicente Aguilera Cuando aquello Por supuesto Él ni siquiera soñaba Que iba a ser Miembro del ejército Ni mucho menos Y Francisco Vicente Aguilera Que está en el momento Le dice que ¿Por qué no se va Y crea una escuela? Ya que él era un individuo Tan preparado para enseñar Y así se va A un sitio En Santiago de Cuba Donde él crea su escuela Y Se pone A enseñar en la escuela Que como lo vamos a ver Igual pasa después Cuando se va a Central Valley Pero bueno Bueno es su escuela Esto Está trabajando en la escuela Y rompe El alba del 1868 Con el grito de Yara Qué interesante Ya habían pasado A las cuatro conspiraciones San Miguel de Rompe Rancho Muñoz Finca Rosario Rancho Los Caletones Había sido un fracaso Se levanta Carlos Manuel Céspedes Viene todo aquel proceso Y los españoles Que entendían Que él tenía contacto Por ejemplo Con Francisco Vicente Aguilera Entre otros Le pide Que por qué no habla Él directamente Por ejemplo Con Carlos Manuel Céspedes Y trata de convencerlo Hace un comité Y en el comité Lo nombran a él Parte de ese comité Para que hablara Con Carlos Manuel Céspedes Y lo convenciera Que le pusiera las armas Para poder vivir En tranquilidad Con la corona Española Entonces Aquello le chocó Y no le dio bien Entonces fue de todas maneras Hablar con Carlos Manuel Pero cuando él se reúne Con aquellos hombres Después de la batalla Del Salado Se da cuenta De que en realidad Él se siente más motivado Por esos hombres Que por la corona española Y se queda Se queda en ese grupo Y no solamente Se queda en ese grupo Sino que forma parte Él forma parte Como regidor Del que estaba De gobernador de Guayamos Después de la toma De Guayamos Por Carlos Manuel Céspedes Que fue el 22 de octubre De 1868 Entiende que Hay libros que dicen Que el 20 y el 21 El 20 sitiaron a Guayamos Y el 22 finalmente lo toman Y esto es después Del fracaso de Carlos Manuel Céspedes Esto en Salado Perdón En Cauti En Saladillo Y por supuesto Después incluso De aquel fenómeno Histórico Que se llamó La carga del machete De Máximo Gómez Que fue el que los enseñó Estando ahí Conoce a Máximo Gómez Y participa De la invasión De Guantánamo Ya por supuesto Entrando en el campo De batalla Aquel muchacho Que llegó a obtener Los grados de capitán Del ejército Libertador Trabaja bajo las órdenes De otro gigante De aquellos hombres Un individuo Que prácticamente Desde la logia De él Mazónica Pudo liberar Pudo librar Una batalla importante Y regresar Con un grupo de muchachos Que entre ellos Estaba Calixto García Íñigue Y otros más Que fue Donato Mármol Que muere joven De hecho Dentro de las luchas De la guerra independentista Pero bueno Aquel hombre Estamos en el año 1868 Estamos entrando Ya en 1869 Le llama la atención El del vallardo Ignacio de la Montiloyna Él trata Por supuesto De acercarse Pero ¿Qué es lo que Lo llama la atención A él? Cuauy Maru ¿Qué es lo que Llama la atención A los seres humanos Decentes y organizados? Las constituyentes Y las constituciones Y venimos arrastrando Esto del año 1809 Que yo creo Que el hombre más brillante Fue Joaquín Infante La constitución De Joaquín Infante Dice en Venezuela En 1811 Entre 11 y 12 Y lo único que hizo Joaquín Infante A diferencia de todas De las que había Previa Incluyendo la norteamericana Entre 1876 En 1879 Lo único que hizo Diferente Fue que inventó Y agregó A los tres poderes Un cuarto poder ¿Cuál era el poder militar? Porque él quería Tener a los militares Incluidos dentro Del proceso constitucional Cosa que con el tiempo Se fue susanando Pero Aquí está Nuestro amigo Don Tomás Estrada Palma Ya era un hombre Con cierto viso De madurez Capitán del ejército Lo nombran Nada más y nada menos Que representante A la cámara De la constituyente De Weimar Pero los problemas De Don Tomás Estrada Palma Conjuntamente Con Juan Bautista Potorno Y sobre todo Con el Marqués de Santa Lucía Salvador Cinerro Betancur Eran problemas Que eran infrancliables Cuando estábamos hablando Entre ellos Y Carlos Manuel César ¿Y por qué? Mira, Carlos Manuel Era un individuo Muy prepotente Igual que el otro Era testarudo Me refiero a Tomás Estrada Palma Y lo vas a ver En su gobierno Carlos Manuel Era un hombre testarudo Entonces Entre las cosas que hizo Él quería manejar Weimar como si fuera Un campamento militar Como si él era el jefe De hecho era el capitán general Por eso es que nace Weimar Porque aquellos hombres Guerra, Quesada Esto, Castillo Todos aquellos hombres Miguel Jerónimo Todos aquellos grupos Deciden que Tienen que traer A Carlos Manuel A sentarlo en una silla Y decirle Chicos, tú no puedes ser Jefe del ejército Vamos a nombrarte Presidente de la constitución De Weimar Para que el jefe del ejército Venga de afuera Y obviamente Llevar trajeron A Manuel de Quesada Eh, perdón Perdón Sí, a Manuel de Quesada A ver, doctor Una preguntita Una preguntita Usted tiene memoria Manuel de Quesada Ok, pero una pregunta A ver Estos bambises Cuando hacen la constitución De Weimar La asamblea de Weimar Eh, a ver Eh, el ejército Cuando usted me dice El ejército El ejército Que ellos dicen El ejército libertador ¿Quiénes conformaban La asamblea de Weimar, doctor? ¿Cómo era la constitución? Bueno Era la diferenciación Entre el Estado El poder legislativo Pero Y el ejecutivo Representado por el Presidente Carlos Manuel Céspedes ¿Habían civiles? ¿Habían civiles En esta asamblea de Weimar? Toda la asamblea Toda la asamblea de Weimar Estaba entre civiles y militares Porque obviamente Ellos estaban En la guerra de independencia Que habían tenido Habían tenido ya Grados militares ¿Pero cómo llegan Los civiles ahí? Bueno Los civiles Estaban Eran parte también De la constitución de Weimar Era una cosa Bien repartida Todos eran mazones Y todos eran anexionistas Ah, ya Está claro Ya Eso es lo que yo quería Todos eran anexionistas Eran 22 Y todos eran anexionistas Ahí está Ahí está Cabilla Ahí está la respuesta Del doctor Para tu pregunta Claro Claro Quizás la única persona Que no era Y no era parte De la constituyente Era Ana O sea Ana Betancourt Que era la señora Del héroe del zorrillo De Ignacio Mora Pero obviamente Ya estando trabajando allí Y las luchas intestinas Entre Carlos Manuel Llega Manuel de Quesada Por supuesto De México Que había sido general En México Había trabajado con Juárez Y era un individuo Que había estado En las batallas personales Esto era un individuo Con una experiencia enorme Pero choca Choca con la cámara De representantes Y con Salvador Cisnero Betancourt Igual que chocó Carlos Manuel Césped Que en realidad Después se conoce Mucho mejor Porque Carlos Manuel Se casa con la hermana De Manuel de Quesada Que se llamaba Ana de Quesada Después por supuesto Esposa de Carlos Manuel Césped La segunda Porque la primera Fue su primera hermana En ese marco Esto Las luchas entre Por supuesto Espotorno Guerra Quesada Esto El propio Otro Quesada El propio Salvador Cisnero Betancourt Y hasta Agramonte Que por supuesto Toleró el proceso Y llegó el momento Que incluso tuvieron problemas Entre él Y Y Y el El gigante De aquella época Que era Carlos Manuel Césped Incluso se retaron a muerte En un duelo Que lo dejaron Para después Que terminara la guerra De independencia Porque era más importante Resolver la guerra De independencia Y los valores de Cuba Que simplemente Fajarse con dos espadas Y este es un mensaje Que por supuesto De igual De igual manera Que le llegó Ese mensaje De Agramonte Y de Carlos Manuel Césped De llegar a todos los cubanos Del exilio Y a todos los cubanos de Cuba La única manera Los problemas Podemos tener problemas personales Podemos encontrarnos después Y darnos cuatro balazos Pero primero Y prioridad de todo Es la libertad de Cuba Y es lo que nos debe De ocupar a nosotros Y no los problemas mezquinos Ni individuales De cada uno Que en realidad No llevan absolutamente a nada No doctor Esa palabra que usted dice Solo la hace un hombre La dice un hombre digno De este exilio histórico Y la dice un hombre Que dentro de él Dentro de usted Hay un líder Indiscutible Aunque usted piense Que no Usted puede tener Usted tiene un lugar Ya en la historia de Cuba Porque esto que ha dicho usted Es muy importante De verdad que sí doctor Gracias de verdad Por tocar este punto De recordarnos a los cubanos Y dejar las mezquindades Y dejar los proyectos personales Que están por encima de la patria Están por encima de Cuba Gracias doctor Como quiera que sea Esos hombres Logran destituir A Manuel de Quesada De jefe del ejército Porque era cuñado De Juan Manuel Y Carlos Manuel Se reúne con Manuel de Quesada Con su cuñado En La Somanta Una finca Y en aquella finca De La Somanta Hay una conversación Muy interesante Donde le dice Esto Ciudadano presidente Cuente usted Que con la destitución mía Empieza la suya Entonces Carlos Manuel Dice bueno Pero cuál es el problema Dice La cámara no te resiste Porque piensa que tú Quieres regir por encima de ellos Y eso es un gobierno Aparentemente Sutil dentro del marco civil Aunque está formado También por hombres Que son Parte del ejército De la república Parte del ejército De la isla En contra de la corona Pero la mayor parte de ellos Desprecia la forma Que tú lo estás haciendo Entonces Carlos Manuel Dice yo no voy a manera de cambiar Pero obviamente Se reunió la cámara Y Tomás Estrada Palma Conjuntamente con Espotorno Conjuntamente con Salvador C. Nero Betancur Logran La eliminación De Carlos Manuel En el año 1873 Presidente de la república De Guaymar En ese momento Y lo logran Destituir de su posición Para nombrar A Salvador C. Nero Betancur El cual Calixto García Le dice a Carlos Manuel En la somanta Chico Tú no te has dado cuenta Que Salvador C. Nero Betancur Tiene unas ansias enormes De ser presidente Déjalo que entre Y déjalo que coja la presidencia Tú has sido presidente Desde el 69 ¿Para qué te vas a tormentar Con eso? Y ahora me recuerda Otra frase y otra historia Batista y Grau 1939 El Coronel Presidente de la república En aquel momento Esto le dice A A nuestro amigo Grau Te molesta mucho Batista como militar Y el batista Lo detesto Y lo destruyo No lo puedo ver Ni en pintura Deja que se quite el traje Deja que sea presidente Porque quiere ser presidente Y después tú lo coges Cuatro años más tarde Y obviamente así pasó Cuatro años más tarde Cogió la república El doctor Ramón Gracias Martín Volvemos a la sumanta Después de aquella destitución Salvador Cisnero Betancur Que por supuesto Tenía el poder En aquel momento Tiene problemas muy personales Con Vicente García El león de Santa Rita El gigante El otro loco De aquella historia Que se fajaba todos los días Está con él mismo Si se ve en el espejo Se hubiera matado el mismo Porque era un individuo aguerrido Y era un tremendo general Y obviamente En las quejas que tiene Y en las brocas que tiene En contra de la cámara De Salvador Cisnero Betancur Choca con lo que se conoció Como la sedición De Lagunas de Varona Te estoy hablando Que creo que fue en mayo Pero sé que en 1875 Pero no me acuerdo Ni mayo en el día Pero creo que fue mayo 16 De 1875 Y por supuesto Máximo Gómez Conjuntamente Con Tomás Estrada Palma Van entonces A reunirse con él En las afueras de Camagüey Para poder ellos Buscar la manera De cómo van a lidiar Con esta situación Tan desagradable Y poder buscar una solución Entonces le dice Vicente La única solución Es que será Que Sábado Cisnero Betancur Que es el Marqués de Santa Lucía Que se vaya de la posición Que no le corresponde Porque destituyó A Carlos Manuel Césped Indevidamente Logran finalmente Que la cámara Destituya A Sábado Cisnero Betancur Y ponen a por supuesto A Juan Bautista Es Potorno Juan Bautista Es Potorno Fue de muy leve situación Ya por supuesto En aquel momento Cuando se va Carlos Manuel Se había ido también De la cámara representante Tomás Estrada Palma Pero lo piden Y lo regresan A la cámara Para que trabaje Junto con Es Potorno Y de hecho El propio grupo De la cámara De representantes Lo pide a él Para presidente Y entra de presidente En el año 1876 Y está de presidente Casi un año Hasta 1877 Donde finalmente Cesa de ser presidente Y entra de presidente En ese momento Vicente García León de Santa Rita Que de hecho Hay una frase Muy interesante Que dijo un día Esto Antonio Maceo De las cosas Que decía Que eran ocurrentes Dice Ese es el enterrador De la república Eso es como se refería A la república de Guayman Y obviamente La historia recoge Que el individuo No cae en la duda Que era por su carácter Y sus características Destruir a la república Pero Estando en Estando en combate Después Bueno Estando en la cámara Representante En paso por la ciudad De Camagüey Cae preso Esto Es nuestro amigo Por supuesto Los cubanos Los españoles Lo cogen Lo ponen preso Lo tiran Para la cabaña En Cuba Que ya estaba hecha Porque ese fue Del año Del siglo XVII Lo tiran Para la cabaña Y en la cabaña Deciden deportarlo Y lo deportan Para Cataluña Para Barcelona Dígame Un beso Quería asegurar Que está trabajando Todavía Es su hijo Es otro de ellos Es otro de ellos Es el abogado Es el quinto Yo le llamo El quinto Los tengo Numerados Porque es más fácil Oye La historia recoge De que don Tomás Estrada Palma Nunca firmó El San Juan Pero es que no le dio Tiempo Doctor dice Lucila Doctor dice Lucila Hernández Perdón Porque lo tengo que poner Porque dice Cómo Cómo es Cómo deseo Poder abrazar a cambio Y al profesor León Si estás en Miami En cualquier momento Lucía Llámame por 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 el Por el correo electrónico Y un día que esté yo Por allá por Miami El doctor Te invitamos a comer Al lugar preferido Del doctor Y ahí habla con nosotros Y te damos un abrazo Ahí doctor Si vives en Tampa El doctor pronto va a estar por Tampa Muchas gracias Lucila Muchas gracias Lucila Entonces Sucede que Por supuesto La gente dice Bueno Uno de los historiadores Y creo que fue Hermino Porter Vila Dice que Bueno Que él no No firmó el pacto del San Juan Pero bueno Cómo lo va a firmar Si él estaba en Cataluña Y obviamente El pacto del San Juan Comienza prácticamente En el comienzo Más o menos Como en febrero Marzo del 78 Acuérdate que esto fue No perdón En enero del 78 Comienzan las conversaciones Que ya venían hablándose Del pacto del San Juan Pero obviamente No había un pacto todavía El pacto se produce El 10 de febrero 1878 Que es cuando Maceo Se va a reunir En los mangos de Baraguay El 15 de marzo del 78 Y rompe la guerra El 23 de marzo del 78 Luego por lo tanto El otro estaba allá Y como producto De lo que le dieron La libertad A todo el mundo Lo soltaron de la prisión Lo dejaron ir de Cataluña Y entonces Por favor Bajó Tú sabes Bajó Bajó primero a Nueva York Todavía no conocía a Martín Y Martín En ese viaje allá En el 78 Estaba posiblemente Compirando el camino De Cuba De La Habana Para pasar de ahí A Guatemala Con la famosa historia De la línea de Guatemala Pero Si entendemos Lo que está pasando El van a Nueva York Se reúne con unos cuantos Amigos neoyorquinos Que tenía Va a haber la posibilidad De alguna economía Que no pudo resolver Y bajó entonces a Honduras Donde lo acogieron muy bien El general Guardiola Era el jefe En aquel momento Del gobierno de Honduras Y tenía una Una hija muy bonita Se llamaba Genoveva Guardiola Como Estrada Palma dijo Que Masnuki Va a volver a Cuba Ese fue su pensamiento Primero Porque dijo tres cosas Que yo en realidad No estoy de acuerdo Con ninguna de las tres Primero dijo No me interesa volver Porque no me estimula Segundo Yo no creo que el cubano Sea capaz de gobernarse A sí mismo Porque es muy incivilizado Y tercero Yo no creo que tenga La capacidad De ganar una guerra En contra de España En las tres cosas Se equivocó Mi querido amigo A quien yo respeto también Don Tomás Estrada Palma Yo creo que se equivocó ¿Por qué él planteaba eso doctor? ¿Por qué él decía eso? ¿Por qué? Estrada ¿Qué veía él? ¿Qué veía dentro de la fuerza Del ejército libertador? ¿Qué él decía? Yo no creo que él veía nada En realidad Él veía que los españoles Posiblemente habían convencido A unos cuantos más vice Al pacto del Sanjón Que tuvo sus ventajas Porque por supuesto Le dio la libertad a todos Incluyendo a los esclavos Incluyendo a los negros Que estaban en la guerra De la independencia Consiguieron su libertad Absoluta Consiguieron que Hubiera la economía Y comenzara a desarrollarse De nuevo Porque entre los norteamericanos Los españoles Empezaron a hacer billetes De nuevo Que era lo que en realidad Estaban buscando Con el pacto del Sanjón Todos ellos Más los cubanos Que no estaban dispuestos A morirse en el campo de batalla Y resolver su problema De una vez y por todas Esto en la guerra De diez años ya Y tercero Como habían problemas internos En la 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 Primero Los problemas Entre Agramonte Y Calomero El Césped Segundo La muerte Agramonte En Jimagoyú El 11 de mayo De 71 Después La muerte De Calomero El Césped En febrero De 74 Después La caída Del inglesito Riff En las llanuras Del Yahuarama O sea Todo aquello Fue afectando Todo aquello Fue impactando La revolución Y él pues Por supuesto Como no era Tampoco muy amante De nada Sino simplemente Era un individuo Era un buen administrador Y era un buen profesor Arrancó y se fue Entonces se metió en Honduras Y lo hicieron Primero director De un hospital Importante Que tenía Honduras Que la familia De Guardiola Era también Interesado En el hospital Y segundo Lo nombraron Jefe de correo Del servicio postal De Honduras Y allí estuvo Un tiempo Hasta que se casó En el año 1881 Y se desplaza Más tarde Para la ciudad De Nueva York A Central Valley Donde él monta En Central Valley Un colegio Bicultural Español Inglés Y Yo no creo Que fuera Desde el punto De vista racial Para toda la raza Pero obviamente Monta un colegio Que él Administra Brillantemente Y muy bien Se hace ciudadano Americano Norteamericano Y comienza Acuerdo cuando aquello No había el problema Que es con la división De 40 Porque en realidad Y esto se resuelve También con una decisión De un juez En Cuba O de un tribunal Pero bueno No había cuando aquello Porque no había ciudadanía cubana Era un español Doctor Permiso Usted está tocando Unos puntos Que nos lleva A la Que va usted Increíble A ver Los problemas Cuando usted me habla De los problemas De estos De estos Caudillos Estos líderes militares Independentistas cubanos Que Que son los problemas A ver Porque es importante saber Cuál era el problema Entre ellos Porque Para Traerlo después A estos tiempos De De los líderes De la oposición cubana Como usted dijo ahorita Cuál era el problema De estos líderes Independentistas Doctor Entre ellos Cuál era el problema Era el problema De todos los hombres Es el problema Entre MacArthur Y Patton Es el problema Entre Tyson Howard y MacArthur Es el problema El presidente De los Estados Unidos Y Patton Es el problema Entre todos los hombres Que tienen liderazgo Y tienen una capacidad enorme Y en un momento determinado Chocan Con un establecimiento Y el establecimiento No les da la oportunidad De desarrollarse Como ellos quisieran hacerlo Un poquito anárquico Pero obviamente Individuos con un liderazgo Fuera de ser Y fuera de mando Dice Bejamín Que le llegaron Dice Bejamín Doctor Hoy me llegaron Por Amazon Sus libros Todos fueron No todos No todos Fueron traídos El otro El enemigo Traidores Ah Traíco Que me manda Para los ojos Mándame algo Para la vista Estoy perdido Estoy mejor Que yo Mira Felicidades Yo estoy esperando Todavía Doctor No me han llegado Es verdad Pido perdón Pido perdón Bueno Me quedo entonces Con él Allá en el año 1881 Pero que cosa importante Pasa con la vida Don Tomás de Tragapalma Dentro del marco De su estancia En Nueva York El año 1881 Que año llega Martí A Nueva York 1880 Que es lo primero Que hace Martí Busca Martí A todos los patriotas Del 68 Que pudieran mirar Para el 95 Que es lo que tenemos Que aprender Y hacer nosotros En el exilio O que es lo que Tenemos que aprender Entre los dos grupos Entender Aquellos más jóvenes Que tienen que mirar A los más viejos Para la guía Y la exclusión De los errores Y por supuesto Utilizar la agresividad Y el arraigo Que tienen ellos Y por supuesto La ilusión De regresar A una Cuba Libre y soberana No cometiendo Los mismos errores Pero para eso Tienen que aprender De los viejos Porque yo me he pasado Toda una vida Sentándome con viejos Que peinan canas Por eso es que La historia de Cuba A mí no me es problema Ninguno Y yo la puedo digerir De la manera Que la estoy hablando contigo Sin tener un papelito Delante Ni mirar una revista Ni abrir un periódico Porque obviamente Me lo contaron los viejos Y lo estudié muy bien De los libros Entonces cuando tú Pegas las dos cosas Es un rompecabezas Y por eso te hago Todas estas enseñanzas Que me enseñaron a mí Los viejos Y me hacen hacer Una reverencia Con respecto A la cana De esos seres humanos Que ya vivieron Una historia Que yo no había vivido Entonces Martí Comienza a trabajar Con nuestro amigo Estrada Palma Estrada Palma No estaba en aquel momento Ni siquiera embullado Para aquello Pero Martí Lo embulle Lo embulle Lo lleva A las primeras reuniones En 1886 En la calle Front Street Número 100 Y de ahí Lo lleva más tarde Y lo arrastra Para que lo acompañe Y lo oiga Cuando él hable Su discurso más famoso Del Hartman Hall En el año 1887 El 10 de octubre Y por ahí en adelante Continúa caminando con él Y lo pone en contacto Con José Dolores Pollo Del periódico Yara Y del viejo José María Rey Del republicano En Cayo Hueso Obviamente Empiezan a cartearse Y a comunicarse Pero Martí Que era un individuo Muy brillante No lo pierde de la mano Porque sabía que era un hombre Que tenía una característica Que pocos seres humanos Son capaces de tener Cuando llegan a la política Era un hombre Acrisoladamente honesto Era acrisoladamente honesto Martí pensaba que si en algún momento Él levantaba el partido Que él quería levantar Y lo hizo Con las bases de Nueva York Tampa y Cayo Hueso Funda el partido revolucionario cubano De aquella época Cuando Martí lo funda Manda a buscar A Estrada Palma Estrada Palma lo acompaña Como uno de los componentes Delegado del área Pero obviamente Apoya por supuesto Que Martí haya sido Nombrado delegado El partido revolucionario cubano No tenía presidentes Si te das cuenta Ni tenía presidente Ni tenía vicepresidente Ni secretario Tenía delegados Todos los delegados Se reunían Para escoger Un delegado principal Y aquel delegado principal Era Martí Todos los demás Eran delegados De zona y de región Y es importante esto ¿Por qué? Porque la presidencia Lo que hace Es que corrompe Y obstaculiza El trabajo De los seres humanos Entonces Uno de ellos Por supuesto De aquellos delegados De segunda categoría Pero trabajando Con Gonzalo de Quesada Que era otro De los brillantes De aquella época Ese fue el hombre Que se fue a Washington Y consiguió Con un individuo Que se llamaba Hay Un tratado Que se llamó El tratado Hay Quesada En el año 1924 El que nos devolvió A nosotros La isla de Pino Fíjate si ese hombre Fue grande De gigante Y lo hizo Conjuntamente Con Cosme De la Torriente Estamos hablando De figuras De la generación Del uno Del veinte Del treinta Estamos hablando De fundadores De patria Y constructores Con columnas De cemento Bien hechas Pero también Más de cemento Con columnas ideológicas ¿Por qué es la ideología? Lo único que mueve Los pueblos Y la ideología Lo único que santifica A los seres humanos En lo que van a hacer Aún para morirse La gente que no tiene ideología No son capaces De morir por ella Por nada Ni por nadie Y no pueden querer A su familia De la misma forma Entonces cuando Enfocamos este proceso Nos damos cuenta Que Martí Con el partido Con la emoción Que tenía Arranca a trabajar Con aquella famosa Conspiración Tomás Estrada Palma Lo ayuda Y lo ayuda Con muchas formas Diferentes Comunicanos con Honduras Con Costa Rica Pero no se empata Con él Con él Más tiempo Ni pasa más tiempo Con José Martí ¿Cómo pasaron Cebreco Moncada Bueno Por supuesto Juan Alberto Gómez Juan Alberto Gómez Juan Alberto Gómez La madre Lo crió En el central Velocino En Matanza Y durante esa crianza Le dio su apellido Y lo educó Lo montó en un barco Con su hijo Y lo mandó Para Francia Para que estudiara Carruajero Y allí Se hizo Matemático Y profesor De filosofía Y estudió el francés Perfectamente bien Ese es Juan Alberto Que yo conozco Y es un individuo Carente Completamente De racismo Nunca en su vida Se sintió De ningún color Porque en realidad El ser humano No tiene color Y yo se lo digo Siempre a mi residente Cuando tengo paciente abierto Le digo ¿Qué tú ves ahí? Entonces No doctor ¿Qué veo? Dime ¿Qué tú ves? ¿Qué color tú ves ahí adentro? Y me dice No, el color que tenemos todos Digo ¿De verdad que sí? Digo ¿Se te parece Es el que está por fuera? Mi segundo doctor Digo No, es el mismo color El de adentro Que el de afuera Todos tenemos El mismo color Curioso El que piense Que los colores Son diferentes Y por eso El ser humano Es diferente Juan Alberto No nos enseñó eso Entonces Martí Lo usó Pues cuando lo conoció En el 78 En La Habana En casa de Azcárate Dijo Este es el hombre Que yo necesito Para que me organice La revolución Desde aquí Era el 78 Era en otros tiempos Y pertenece Al grupo De la generación De Calixto García Íñe Pero fíjate Este hombre Por supuesto No tenía nada Interno que ver con él Pero se empata Muy íntimamente Con Martí Martí De San Marcos Permiso doctor Bejamín Ramírez Gracias Gracias doctor Usted tiene la estrella Estoy mencionando Doctor Porque hizo una Una contribución Usted tiene una estrella En el pasillo De la fama De una Cuba libre Seguro que sí No hay que convocar Todos los cubanos De Miami Day De verdad Llamar a la alcaldía De Miami Day Para que nombren Un día Del doctor Gustavo León Sí doctor Sí 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 Tenemos que llamarle Sí claro que sí doctor La envidia es lo peor que hay La envidia es lo peor que hay Acuérdate Que uno tiene Otras cosas en la vida Pero bueno Regresemos de nuevo Martí muere En Dorrigo Contra Mestic Cauta El 19 de mayo En 1895 Gonzalo de Quesada Se comunica inmediatamente Con Estrada Palma Que estaban en comunicación Y Martí se había comunicado Con Estrada Palma Antes del desembarco ¿Qué es lo que piensa Gonzalo de Quesada? Si alguien tiene que dirigir El Partido Occionario Cubano Martí hubiera pensado En el delegado Que considera Que es la persona Más transparente Y acrisoladamente honesta Vamos a nombrar A nuestro amigo Estrada Palma A que sea En realidad El que conduzca Las bases Del Partido Occionario Cubano Estrada Palma lo hizo Lo que pasa es que Estrada Palma Tuvo Durante la época Durante el tiempo En que él compartió Con Martí Tuvo problemas Con respecto a Cómo recoger dinero Recuerde que era Un individuo administrador Entonces Martí despreciaba Las 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 Como es Las piñatas Las rifas Todas esas cosas Que se hacen Para recoger dinero Martí No quería que se hiciera Nada de eso Quería que el dinero Llegara limpio Y que llegara honesto Y le dijo un día A Estrada Palma Estrada Palma Dice Tomás Cuando Manuel García Rey de los campos De Cuba Y terror de la policía Como decía el refrán Me mandó El importe De un secuestro De un muchacho Que se llamaba De Castro Y de Castro Que pidieron 15 mil pesos Me mandó nada más que 8 Quedaron 7 del otro lado Se lo dio a un general De la guerra de la independencia Yo no voy a decir el nombre Porque la familia está viva Pero por supuesto El individuo se lo jugó A las patas de los caballos En la provincia de Pinal de Río General de la guerra de la independencia Un individuo Debido a que después Paseó los destinos de Cuba A través de muchos años Todo el mundo Dice Pero el dinero Que yo recibo De Manuel García Producto de un secuestro Yo lo miro Me lo manda Juan Gualberto Y Juan Gualberto Me dice Aquí te mando El dinero Que Manuel García Te manda Producto de un secuestro Pero para ayudar Y le dijo Tú sabes lo que yo le dije Tomás Me senté Le escribí una carta Que decía Querido Juan Gualberto Estoy en recibo De tu misiva Aquí tengo El dinero Que tú me mandas Producto de un secuestro Donde Manuel García Buenamente Con mucho valor Me lo manda a mí Para que yo lo utilice Para la revolución Dile Que la patria Y la revolución Tienen que venir Libre Desde su nacimiento Y limpia Como las plantas limpias Le devuelvo su dinero Espero que en realidad Tú se lo hagas llegar A lo antes posible Y no tengo dudas Porque solamente Con ver mi corazón Conozco el tuyo O sea Martí era Martín Y Juan Gualberto Eran dos gigantes De aquella época ¿Qué clase de hombre Dio Cuba En esos tiempos? Ese siglo XIX Fue histórico Doctor No somos nada Al lado de esa gente No somos nada Al lado de ellos Nada Martín Martín Como tú lees a Martín Escucha a Martín Lees a Martín Es un hombre De estos tiempos Doctor Martín nunca estaba Fuera de tiempo No De hecho Hay un americano Que cogió una frase de él Mentira ¿Sí? Con la república Con Carlos Con Y después se hizo pasar De que era de él Pero se lo sacaron De que no era de él Él dijo Cuando habló De los americanos Decía Dios nos hizo vecinos Espero que la justicia Conserve la amistad Wow ¿Sí? Solo hizo Squires Después llegamos a Squires Porque tengo que entrar En la república La república ya fundada Pero bueno Obviamente Tomás Estrada Palma Agarra el partido Revolucionario cubano Y cuando termina La guerra de independencia Lo elimina Porque para él No tenía valor Habían otros partidos Que podían trabajar De una o de otra manera Y que podían entrar En la república A partir del 20 de mayo Bueno A partir de los primeros días Del mes de 900 Porque ya se había ocupado La república Primero por Brooks Y después por Leonardo Wood Leonardo Wood Fue un ladronche Ah perdón Borra eso Logrando un individuo Que no fue un buen administrador Vamos a ponerlo más Vamos a decirlo Más adecuadamente Fue una persona Que facilitó La corrupción Dentro de su gobierno En el proceso De intervención De la república de Cuba Roosevelt Que era el presidente Tenía interés En muchas cosas Pero tenía interés Sobre todo Que Cuba se mantuviera Dentro de su posición En el legado de libertad Y por supuesto Consiguiera Su independencia total Y que además Fuera reconocida Como un país Como un país civilizado Entre los países del mundo Y él confiaba Y decía Roosevelt Que él tenía confianza En que los cubanos Eran capaces de dirigirse Por una cosa Que ninguno vio Y que nadie se dio cuenta Cuba tuvo Cuatro constituyentes Y las cuatro Fueron organizadas Y estuvieron Para el respeto Y el respeto individual Y para los derechos De todos y cada uno De sus hijos Las cuatro Guaymaro Baraguá Quimahuayú Y la yaya Luego obviamente Él entendía Que los cubanos Eran capaces De dirigirse Aunque Estrada Palma No lo creía así Para el año De 1901 Comienza a sesionar El 5 de noviembre 1901 En el antiguo Teatro Yrigoa Actualmente Teatro Martín La constituyente La constituyente De 1901 Toda aquella Constituyente Funcionó bien No era Acuérdate que Fueron pocos artículos Te lo conté El otro día Pero la república Tenía que entrar Con una constitución Porque obviamente Es que no Concho No No tiene sentido No tiene sentido Que un país Viva Como ha vivido Cuba Desde el 52 Hasta ahora Sin constituyente Te tengo que decir Algo interesante Continúa vigente La constitución De 1940 No importa Quien la quiera atacar No importa Quien la quiera destruir No importa Quien la quiera vender No pueden hacer nada Con ella Porque el pueblo Es soberano Y es el pueblo El único que tiene El derecho A derrocar O abrogar Aquella constitución De 1940 Está vigente Porque nadie La abrogó Y no hubo nunca Un movimiento Constitucionalista Que lo resolviera Y que produjese Que se abrogaran Luego por lo tanto Lo que tenemos En este momento Dentro de un sistema Perfecto o no perfecto Es lo más Lo más cerca Que tenemos Al reconocimiento De los valores De aquellos hombres Del 30 Y del 40 Pero sobre todo Del 30 Que pensaron Pensaron prácticamente Sin ansias personales Pero pensaron Con el pensamiento martiano Porque lo único Que nos diferencia De los que no fueron martianos Como los que violaron La constitución Fueron dictadores Y produjeron Hechos de sangre Es que aquellos No querían a Martí Y estos respetaron Y amaban a Martí Entonces Doctor Usted dice Escuchen esto Usted dice Que los que no respeten La constitución Del 40 No son Amantes Ni sientes Respeto Por usted Martí No Yo digo Que los hombres Que hicieron La constitución Del 40 A diferencia De los que No la respetaron Después Desde el 52 Y la que no La respetan Ahora Y la que no La ha conocido Hasta ahora Porque todos Los que la respetaron Amando a Martí Porque tenían Como base fundamental Martí 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 Por eso es que Carlos Prío Le dice en la tumba Mírame padre y maestro Hicimos tu tierra Tal y como tú Lo querías Esa frase de él Es histórica Porque No reconocer No reconocer Claro 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 Él reconoce Como él la quiso hacer Que es lo primero Que hizo hacer Martí La constituyente Jimaguayú Que es lo que Lo complació Maceo En hacer la constituyente La constituyente Jimaguayú Y llamó hasta Palma Y le dijo Estoy haciendo una constituyente Y quiero que sea De repente No me interesa Que después Por supuesto Se fue al habla En la yaya Con Bartolomé Mazó Y con Domingo Méndez Capote Sobre todo Bartolomé Mazó Que era el hombre De las tres guerras Los tres hermanos Esos tres mulatos Tenían tres guerras Se metieron 30 años Luchando Y fue el hombre Que llevó sobre sus hombros El levantamiento De 1895 Para el grito de baile Se fue de Calicito De perdón De Manzanillo a Calicito Para que no quede preso Y mandó La orden de levantamiento A Martí Que iba camino De Santo Domingo Del vapor Baracoa Luego obviamente Estos hombres Tenían algo Que es mucho más De lo que tú puedes pensar De ellos Y más lo que estás pensando Y ninguno de ellos Quería ser presidente Entiéndeme Eso es lo que sucede doctor Qué bueno Por eso es que funcionó Y por eso que respetaban Y ponían a la patria Por encima Porque ninguno Quería ser presidente Como todos Tienen que poner la hora Por encima Por encima de todos nosotros Está la patria Si no No valemos Ni un peso Y no podemos Tracarnos las tiras De este yejo Cuando el enemigo Está del lado allá Y tú dijiste muy bien A mí qué me importa El Mercedes El soquete De este bobo Que está montado Un Mercedes ¿Qué me importa El BMW de ellos? ¿Qué me importa Las cosas inmorales Y asquerosas Que cometieron En la zona cero En el punto cero La familia Fidel Los Fideles ¿Qué me importa ¿Qué me importa Si en realidad Cuba Está por encima De todos ellos? Ellos no son Cuba Ellos son el lastre De la república Y la desgracia De la república Así mismo doctor Entonces tenemos Que mirar diferente Por eso yo insto A todos En este momento Que respeten Las instituciones Que están hechas Tal y como son Y no solamente eso Cualquier método Que pueda ser De lucha Para derrocar La tiranía castrista Es respetable Yo lo acepto Y es respetable Es respetable Claro Además por derecho Los violentos Los violentos Fueron ellos Ellos son los violentos La dictadura Entonces cualquier Cualquier método Que utilicemos nosotros Es avalado doctor Porque ellos Tomaron el poder Por la violencia Y además Practican Practican diariamente La violencia Entonces nosotros Podemos ser Violentos Tal como son ellos De verdad Es correcto Vamos a entrar Allá en la república Vamos a entrar Se termina la constitución Del 1 Entre el 5 de noviembre Más o menos Como el 20 y pico de noviembre 22, 23 de noviembre Tenemos constitución Con eso Tenemos que pensar Y mirar Un poquito más allá Que vamos a hacer nosotros Dentro de Con esa constitución En las elecciones Y por supuesto Empiezan a Parir las ideas Y hay dos individuos Que están En ese momento Nombrados Para ser presidente De la república Pero como fue Ese nombramiento Todavía tiene una razón Mira Igual que a Machado Lo votaron Y le hicieron Una mediación Se lo hicieron A Estrada Palma Y se lo hicieron Después a Batista Acuérdate que esto No falla Este grupo Es igual Siempre El ser humano A mí no me engañan Porque nada más Que de verlos venir Ya me da el olor Hasta por el sudor Pero obviamente Aquellos hombres Todavía no lo conocían Bien Estrada Palma Era el hombre De confianza Del Senado Y del Departamento De Estado En aquella época Americano Bartolomé Mazó ¿No? Bartolomé Mazó Fue el gigante De las tres guerras Presidente de la Yaya Un individuo Digno Y estaba aspirando A la posición Para el gobierno Por el partido liberal El otro Estaba Pasado Por un partido Que se llamaba Conservador Republicano Conservador Me refiero a Tomás Estrada Palma Que después se unieron Todos ellos juntos Porque eran como Cuatro o cinco partidos Y crearon el partido moderado Ya voy a llegar ahí Entonces Estrada Palma Esto Cuando es nombrado El individuo escogido Y de hecho Déjame decirte lo que hizo Bartolomé Mazó Cuando Bartolomé Mazó Sabía que no tenía El apoyo de los americanos Para ser presidente Y que aquellos Se lo iban a tumbar Se fue al retraimiento Igual que hizo Ogrado en el año 1940 Estrada Palma Entra en Cuba A través de Jibar Y bajando Para en casa De Bartolomé Mazó Y le ofrece La vicepresidencia Y Bartolomé Mazó Se lo dijo que no De hecho Tuvo que coger Dos vicepresidentes Primero se llamó Luis Esteves Un hombre Dime la historia De Cuba también El marido De Marta Abreu Que fue una De las mujeres Más grandes Que tuvo la república La benefactora Por ejemplo De Las Villas De la provincia De Las Villas No sé si te dije Yo te dije a ti La Es que cuando te digo Cuando digo un nombre Me salen a la mente Las anécdotas De ese nombre Pero hay una cosa Muy linda Hay una cosa Yo te conté a ti Lo de Eduardo Sánchez De Fuentes Lo del músico Eduardo Sánchez De Fuentes En 1898 Termina la guerra Independencia Y se va a casa De Marta Abreu Y Luis Esteves Había un piano De cola muy bonito Y él era un pianista Y un compositor Excelente Y compuso Todas las habaneras Las hizo Eduardo Sánchez Hoy en el todo Iba a tocarme La habanera En su piano Bueno te estaba tocando La sonata de Beethoven La sonata de Beethoven Buenísimo Buenísimo Tiene que ser llaman Tocar el piano Se siente en el piano A tocar La habanera Y hay una muchacha Muy linda En el público De las tantas jóvenes Que había ahí Y se la sé Que le dice Maestro Que habanera más linda Como usted se llama Como se llama esa habanera Y él se le queda mirando Y como no tenía nombre Pero era tan bonita Le dijo tú Y esa canción se conoce Hasta ahora Como habanera tú Y es una de las 5 o 6 habaneras Que escribió Este señor Y más tarde En el Hotel Russell Durante el reinado O el gobierno De Estrada Palma Un cinconte En el comedor Donde estaba comiendo Eduardo Sánchez de Fuentes Silbó La primera parte De habanera tú La historia O sea Son gente genial Gente que está Mucho más allá Como la historia del Mambí El famoso Escrito Mambí Que lo escribió Casa Romero Un hombre que era Capitán del ejército Y después se quedó En el ejército Constitucional Y fue el que Dirigió la banda Del ejército Constitucional En Cuba Y escribió Posiblemente La canción más patriótica De la isla de Cuba Que se llamó El Mambí Allá en el año 95 Y de la tarde ¿Te acuerdas? Una cubana Que fue Bueno Esa canción Es una canción preciosa Entonces Estamos hablando De que Nos sentamos En el momento De que los americanos Deciden Bueno Tú sabes qué Estrada Palma Porque es el amigo nuestro Estrada Palma Lo acepta Porque ya venía Pidiéndole empréstito A los americanos Por si acaso Él era el presidente Para resolver el problema De Cuba El 20 de mayo 1902 Máximo Gómez Era un individuo Increíble Se le acerca Y se le abraza Y le dijo Ya llegamos Y entonces Dicele Estrada Palma Sí, ya llegamos Y entonces Le dicele ¿Cómo fue que le dijo Máximo? Dice Sí, pero No todos De la misma forma Pero estoy aquí Para apoyarte Porque lo apoyó Al principio Después se convirtió En su mejor enemigo Sobre todo Cuando él decide La prórroga De poderes La misma historia Que tuvo Machado Y la misma historia Que tuvo Batista Con otro nombre Machado Y con otro nombre Batista Pero todo era Una prórroga de poderes Dice que ¿Por qué nunca Batista mató a Fidel? Porque se lo debía Al Partido Comunista El Partido Comunista Lo convenció Y no tiene nada que ver Con el cura Esto que dijeron Que el cardenal Anteaga Había convencido Para que no lo matara Batista no creía en nadie Si tenía que matar a alguien Y lo mataban Los acuólitos de él O sea que ahí No había duda ninguna No lo mató Porque la influencia Política Que había La cercanía familiar Con miembros del propio Gobierno de Batista Y a su vez La impresión Que tenía el Partido Comunista Sobre Fidel Castro Para que no lo dañaran Por la ayuda Que le habían dado a Batista Hizo a Batista Imposible de hacer Una ejecución Que se lo merecía Porque había atacado Un campamento militar Y eso era pena de muerte Por la constitución del 40 Pero bueno Pues vamos atrás Sentados estamos nosotros Entramos en la república Y comienza a funcionar Nuestro amigo Hace un gabinete buenísimo Todo un gabinete Era completo De hecho Fue completo Más o menos Como hasta el año De 1903 o 4 Donde él sale Con el gabinete De combate Ahí está el gabinete No Está el gabinete Completo Era gente Decentes Entiéndeme Ahí no hay bien Ninguno Y él también Va a quedar testarudo Lo primero que hace Que le pide 35 millones De pesos En el préstito A los americanos Pero fíjate Si era buen administrador Cuando él se va Se fue En septiembre De 1908 No fue Si fue El 27 28 Pero te tengo que decir El 27 28 Porque creo Que quizás El 28 O quizás El 27 de septiembre De 1908 Él se renuncia A la presidencia Porque el 28 Taft Que estaba esperando Igual que Somer Wells Con el otro Taft Que estaba esperando Toma el control De la república Para después Traer un regordete Que dirige la república Y esa es la segunda intervención De la república de Cuba Producto de la enmienda Plas Pero regresemos Para atrás Nos sentamos En la parte administrativa Fue un gran administrador Fue tan decente Que un día Le regalaron Él abre la gaveta Y se encuentra Con un reloj Muy bonito De oro Que decía Para el presidente De la república de Cuba Se lo echa arriba ¿Le da cuenta? No tenía nombre Dice Para el presidente De la república de Cuba Cuando él se va Él deja En el mismo sitio Ese reloj Y el secretario Le dijo Don Tomás Ese reloj es suyo Y se lo regaló El presidente De los Estados Unidos Dice ¿Qué dice el reloj? Ese presidente De la república de Cuba Bueno Para el próximo Porque yo Me voy ya Ya yo debo ser presidente ¿No tenía ansia No tenía ansia De dictador? Ninguna Ninguna Pero de hecho Bajo su eje Se asesinó Y se mató En aquella empalizada A un individuo Que se llamó Esto ¿Cómo se llama El chico? El general De la guerra de independencia El negro Que asesinaron Este ¿Bartolomé? No Este no El otro Lo machetearon Que pidió Que lo fusilaran Y lo machetearon Moncada ¿No? No Tampoco Quintín Mandera Quintín Mandera Quintín Mandera Que no debió Ni siquiera Que lo enterraran Que lo metieron Un carro de fruta Y lo pasearon Por la calle La Habana Con un carro de fruta Lo único que iba a coger La mujer Y el carromato de fruta Y el individuo Metió un carro de fruta Pero bueno Esa fue la guerrita De agosto Hay que ser después De esa historia Bien doctor Hacer toda esa historia Después Que es todo bien Esto por favor Pero entonces ¿Qué es lo primero Que se encuentra? Se encuentra que Una gran quetea De los españoles Que los americanos Habían permitido también Estaban trayendo A toda su familia Para poder Copar los puestos Porque la república Comenzaba a funcionar Los centrales El azúcar Como dijiste Como dijeron el otro día Que lo estaba oyendo Esto El tabaco Que de hecho Los americanos Se quejaron Porque el azúcar Y el tabaco Era de mejor calidad En la isla de Cuba Que lo que se producía En los Estados Unidos De aquí era remolacha El azúcar Y todas aquellas cosas No se conocía El proceso Que se conocía en Cuba Entonces Se produce una huelga El movimiento obrero La huelga De los aprendices ¿De qué se quejaban? De que los españoles Traían a su familia Y no entraban Entraban en Cuba Y le cogían el puesto A los cubanos Por eso es que Grau en el año 1934 En el 33 Hace lo que se conoció Como la ley De nacionalización Del trabajo El 50% Donde trabajar Un extranjero Tenía que trabajar Un cubano ¿Tú sabías? Nacionalización Del trabajo Se llamaba La ley De nacionalización Del trabajo O la ley Del 50% Que obviamente Habían ya Españoles Que se habían Cubanizado Y otros Que habían nacido En Cuba Hijos de españoles Pero podían Traer un amigo Un sobrino Un primo De España Ponerlo a trabajar Pero había Que llevar Un cubano Nativo De Cuba A trabajar En la misma Corporación O en la misma Empresa Doctor Permiso Para que tome agua Y vamos a ir a un compromiso Comercial rapidito Para presentar Usted tiene Quiero hacer una pregunta Ahora sobre eso La nacionalización Por favor Porque es importante Con lo que está sucediendo En nuestra Cuba En nuestra Cuba Ahora doctor Permite un momentito Por favor Amigos Si quieren Comerse un rico Sándwich cubano Cuando anden por la carretera En las 75 Y 75 De Centro Florida Va a darse en la salida 3.54 Va a haber Liro Habana Marquez Al este Una milla Va a estar Liro Habana Marquez Se va a comer Un rico sándwich cubano O una rica Comida cubana Ahí los esperamos En Liro Habana Marquez Así que Saludos Vamos a ver El doctor El doctor salió un momentito Vamos a esperar Que el doctor venga Y cuando llegue El doctor Lo ponemos Oye Que clase de cátedra Estas cosas que está diciendo El doctor ¿Sabes qué? Es lo que ha puesto Díaz Canel a correr Y a la cúpula gobernante Cubana a correr A replantear la historia Porque lo que ha dicho El doctor León De todas las cosas Estas de Cuba De esos grandes hombres Que no fue perfecto Que hubo muchos problemas Todas estas cosas La revolución cubana El sistema educativo cubano No la ha escondido Entonces La dictadura cubana El partido comunista cubano Ha replanteado la idea De que por la televisión cubana Empiecen a hacer lo mismo Empiecen a hacer lo mismo Parecido a lo que estamos Haciendo nosotros aquí Con el doctor León La historia de Cuba Porque les preocupa Ahí lo pongo Les preocupa Lo que está haciendo Lo que está diciendo El doctor León Estamos hablando De constitución Muy seguido por aquí Diciendo las cosas Y el beneficio De la constitución Y esto Ya en Cuba Doctor No solo por el programa Sino en varios programas De personas valientes Cubanas valientes Como Camila Le dije Maceo O otra gente más Que están hablando De la constitución del 40 Y esto Ha despertado el interés A parte del pueblo cubano Que dicen Yo A mí me representa la constitución Y mientras sigamos Doctor Con este trabajo De educación Y más de educación Estamos haciendo un trabajo Que le molesta mucho A la dictadura ¿Sabes cuál es doctor? El trabajo ideológico Porque esto es una batalla Ideológica Contra un régimen Que su ideología Se ha impregnado No solo en Cuba Sino en Latinoamérica Por eso queremos Darles las gracias A usted doctor De verdad Por esta labor Que usted está haciendo Con nosotros Que yo me siento De verdad Siempre Y lo digo Agradecido Porque usted Haya tomado este canal Me haya escogido Para enseñar esta parte Yo creo que Dios Sabe por qué doctor Porque a mí me encanta La historia Y yo lo escuchaba Usted Y me lo merecía Porque yo lo escuchaba Usted Hace años En Radio Mambí Y me fascinaba La historia Que usted hablaba Y Dios Me lo puso En el camino Y por eso Creo yo Que me lo merecía Así que Está el doctor León Y para nosotros Esta es la verdadera Clase de historia Escondida De la dictadura cubana Y de muchas personas Que no quieren hablar La verdad De lo que sucedió En esta Cuba Con estos grandes hombros Adelante doctor Gracias Yo te agradezco Que me hayas aceptado En el programa Porque es como todo En la vida Vamos a continuar Entonces Con el fenómeno Histórico Que estamos hablando Alguien te preguntó Ahí ¿Cómo llegó Máximo Gómez Involucrase En la causa de Cuba? Bueno Máximo Gómez Era capitán De las milicias militares En Santo Domingo Pero de la parte De los españoles Ahí es donde Él aprende A manejar el sable Y la carga el machete Y por supuesto Desembarca Bueno cuando le da la salida Porque tiene que irse De Santo Domingo Desembarca en Cuba Por la propia Desembarca de hecho Por Santiago de Cuba Y ahí él conoce Al poco tiempo Porque se pone a trabajar Esto De trabajador Del campo De la agricultura Conoce Y es una finca Que se compra Porque vino con dinero Se compra su finquita Y eso Ahí conoce a Manana A Bernarda Toro Esto Una cubana impresionante Bernarda Toro de Gómez Y de ahí Tuvieron a sus hijos Entre ellos Panchito Gómez Toro Que era ahijado De Antonio Maceo Y que muere Con Antonio Maceo En la finca Bobadilla En Punta Brava El 7 de diciembre Y curiosamente Hay una historia También muy linda ahí Porque es otra neta Está muy bonita El niño nació Con la pierna derecha mala Y Maceo llegó allí Con una su cabalgadura A los potreros De Lázaro López En el año 1881 1877 20 años antes De que lo mataran Y cuando llegó Y se baja del caballo Había parido Y ve al niño Con la pierna Y se echó a reír Y entonces Vanana dice ¿Por qué usted ríe? Bueno porque en realidad Para montar caballo Y ser soldado No hace falta La pata izquierda No la derecha O sea que obviamente Esas eran anécdotas De aquellos gigantes De la época Oye doctor El tiro De este señor De Stratapama Y él lo estaba Y él lo estaba poniendo Por ahí Porque aún parece Él está bien informado De casi todo Doctor Casi todo Por el chat Está mejor informado Que yo de la historia De Cuba De verdad que sí Eso es lo mejor De la historia Bueno me agrada Me agrada primero Porque así puedo aprender Cosas que ellos saben Que yo no sé Y además Alimento mi Mi biblioteca cerebral Esto Y hago más Rompecabezas Lo hago más grande Pero aparte de eso Es bueno de que el cubano Joven Se interese por su historia Porque esa es la única forma Que nosotros vamos a desconocer Los bandidos Que tenemos ahora En la república Conociendo esta historia Y bueno Volviendo a esto Te estoy diciendo Que pasaron una serie De cosas interesantes Pero Comenzaron a haber Problemas administrativos Que él fue tan honesto Acuérdate Cuando Estrada Palma Se fue de la república Dejó la hacienda Con 13 millones de dólares Dejó en el banco 30 millones Mucho más Que lo que había dejado Leonardo Wood Que la dejó en cero Prácticamente Se habían llevado Hasta los clavos Del dinero que llevaron Y de lo que fueron a implementar Y comenzó Un trabajo muy grande Con el dinero excedente Para hacer las obras públicas Hizo una labor excepcional Estrada Palma Con obras públicas Y carreteras Y de hecho Oh por favor Y de hecho Terminó También parte Del famoso tren Que se había fundado En Cuba En 1836 Y terminó Tramos enormes De la vía férrea Que se utilizó Que muchos de ellos Habían roto Cuando la guerra De independencia Esto De hecho La batalla De mal tiempo Fue un ejemplar De aquello Dejaron que los españoles Pasaran Hicieron la famosa Rotonda Aquella que dio Maceo Con Massimo Gómez Massimo Gómez Hició la pelea Maceo vino para atrás Cogieron a los dos Entre dos flancos Y le habían tumbado La línea De ferrocarril Para que no pudieran Volver para atrás Y esa fue la batalla De mal tiempo Que fue el 15 de diciembre De 1895 Por lo cual El doctor Ramón Graza Martín Desconoce el 4 de septiembre En Cuba Que es el día Que Batista pone El nombre De las Fuerzas Armadas Con su bandera Y dice que el día De las Fuerzas Armadas Tiene que ser Algo histórico En Cuba Como es aquí Vamos a utilizar El 15 de diciembre Que es la batalla De mal tiempo En mal tiempo En la provincia De Las Villas Entonces obviamente Termina el tren Ferrocarriles Mejora la parte De la educación Les preocupaba muchísimo La educación Ya habían montado Parte de la guardia rural Él continúa Mejorando la guardia rural Y también continúa También continúa Montando esto Todo lo que tiene que ver Con artillería Y cosas de esas En los campamentos principales La punta El morro Todo aquello Que ya estaba hecho Se llamaba El morro Los tres reyes No Sí El morro Los tres reyes El castillo Los tres reyes Y la cabaña Que el rey decía Cuando estaba mirando Por un anteo Así grande Decía ¿Qué está mirando Su majestad? Estoy mirando la cabaña Esta fue la obra Majestosa Del reino español Fuera de España No, fue genial Después hicieron el morrillo De Matanza Que es más pequeñito Por eso se llamaban morrillo Porque no era morro Era morrillo Pero entonces Todo aquello Fue funcionando muy bien Hasta que un día Como todo en la vida Se le acercaron los amigos Y Le dijeron Todo está bien La economía está bien Los problemas están bien José Miguel Gómez General de la guerra de independencia Está un poco molesto Porque tú hiciste El gabinete de combate El gabinete de combate Era algo para que tenés Un poquito más de control De la república De aquellas cosas Que fueran irregulares Pero que tú pudieras controlar Y lo montó a través De dos generales más Uno se llamó Montalvo Y el otro se llamó Freire de Andrade Freire de Andrade Esta familia Freire de Andrade Tú sabes que La asesinó completa Machado Mató a los cuatro hermanos Freire de Andrade Lo asesinó Acabó con todos ellos En su casa En la calle En todos lados No lo veía ¿Y por qué Entonces aquellos dos hombres ¿Por qué Machado Lo cogió ¿Por qué Machado Lo cogió con esta familia? Porque ellos eran En contra de la prórroga Del poder Y no querían que Machado Se mantuviese Y le habían dicho Hasta dictador Y eran miembros De la cámara O sea había gente Profesor de universidad Esa gente eran Ilustres también De la república Los asesinaron Igual que los Valdez Auzá También los eliminó A los tres hermanos Claro que sí Claro que sí Uno vivía Uno salió de la calle Mazón Número 18 De ver a la novia A Ramiro Valdez Auzá Y lo asesinaron En la esquina Lo mató Un grupo de hombres Que eran del Bonche Universitario Y lo mató Pedro XV Joaquín Zahín Burwaga Y Novelol Conde ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! ¡Qué memoria doctor! Tranquilo Tranquilo que estoy Tengo este jetero regado Pero de vez en cuando Se me interesa Entonces Todo esto pasando Y José Miguel Gómez Funde el Partido Liberal Claro El Partido Republicano Que era el otro lado Vamos a decir que Estrada Palma Era bastante conservador Y El Partido Conservador El Partido Liberal El Partido Unión Nacional Todos esos partidos Se fueron reuniendo Uno solo Y crearon un partido completo Que se llamó El Partido Moderado Y Estrada Palma Hizo una explicación Un día Una expresión Diciendo que yo Me voy a unir Al Partido Moderado Porque creo en él He visto Su ideología Su plan de trabajo Y creo que es el que yo Tengo que hacer Entonces Obviamente José Miguel Gómez Se da cuenta De que con esto Ha logrado Una gran cantidad De partidarios Miembros con mayoritarios Del Senado De la Cámara Que ya estaba funcionando Por supuesto Y la posibilidad De que él Se tirara A la presidencia De nuevo Estaba ahí ¿Qué le faltaba? Que Squibb Que Taft Que toda esa gente Vinieran al oído Y le hablaran Chicos Tú has hecho Tan buena labor Deberías quedarte Un tiempo más Y él dijo Yo ¿Por qué no? Porque no voy a quedar Un tiempo más Si yo me lo merezco Yo he hecho Una labor tan grande Es más Llegó a decir Que los cubanos Pensaban Que nada más Que debiera haber Un presidente En Cuba Y tenía que ser él Eso dice En su libro Santo Venia Dice Yo He sido tan bueno Y he sido tan maravilloso Que los cubanos Piensan que debe haber Un solo presidente Y a mí Soy yo Están hablando de mí Roosevelt Que era un poquito Un poquito más parco Y era un individuo Diferente Le mandó mensaje A través de su El ministro que tenía Pero el potenciario Bueno El embajador De Cuba En Washington Gonzalo de Quesada Brillante También La mano derecha De Martín El amigo de Martín En el Partido Occionario cubano El que nombró A Estrada Palma Y lo hizo delegado Cuando murió Martín Que él se quiso Ser presidente Pero la presidencia No existía Y los demás grupos Y delegados Le dijeron No tú no puedes ser presidente Aquí no hay presidencia Tú eres delegado Y punto Yo creo que por eso Él cogió y disolvió También el Partido Revolucionario cubano Porque lo podía haber dejado La revolución se acabó Para que yo necesite Un Partido Revolucionario cubano ¿Por qué no? Si no pasa nada con eso Pero bueno En todo ese marco José Miguel Gómez Empezó a tener Una serie de diatribas Y problemas con él Se reunió con Juan Alberto Gómez Se reunió con Domingo Méndez Capote Se reunió con Emilio Núñez Se reunió con Varios generales De la guerra Independencia Hay buenos generales Jóvenes que él tenía Bajo su mando José Miguel Gómez No fue un hombre No era tan destacado Como los que tú conoces Maceo Máximo Gómez Jalisto García Íñigue Donato Mármalo Moncada Todos aquellos hombres Pero obviamente Tenía una capacidad Enorme de trabajo Había sido un general Que había estado En batallas y combates Sobre todo en las villas En el área de las villas Que él era de Santi Espíritu Era un hombre Que no terminó La segunda enseñanza Pero era un individuo Habilidoso y astuto Era un individuo Trabajador Comenzó a agrupar grupos A agrupar grupos A organizar Un comité revolucionario De hecho se fue De Cuba Para Estados Unidos A buscar qué Él dijo Iba a buscar semillas Iba a buscar Cosas de Digo De trabajo en el campo Yo que sé Huataca Rastrillo Lo que fuera De agricultura Pero lo que fue Fue buscar armas y balas Porque él quería regresar Y prepararse Por si acaso Como pasaba Como sucedió En agosto de 1906 Esto Aquel proceso Porque ya para Para el 1905 Entre julio y agosto del 5 Una gran cantidad De todos aquellos hombres Habían decidido Que Iban a hacer elecciones Y por supuesto Las elecciones Tienen una característica Como se estaba violando De la manera Que se debía hacer Las elecciones Por el colegio electoral Debido a las constituciones A la constitución Que no se estaba Llevando a cabo ¿Qué fue Que pasó Con las elecciones? Que fueron fraudulentas Siempre que tú vuelas Siempre que tú vuelas Y violas La constitución Las cosas salen mal Grau le dijo A Batista Cuando entró En Colombia El 10 de marzo Grau fue para Colombia Se presentó en Colombia Lo fueron a buscar Unos militares Y dijo No yo voy solo Se presentó en Colombia Y le dijo a Batista Cuida la constitución Porque pierdes La república Fueron palabras de Grau En el año 1952 En el medio De 10 de marzo Que sabio Y le dijo Al pueblo de Cuba Cuiden su constitución Porque pierden la república La perdimos La perdimos La perdimos todos Perdimos toda la república Perdimos todo Nuestro bienestar Nuestra madre Nuestra tranquilidad Y nuestras costumbres Y tenemos Que aprender Idiomas raros Extraños y ajenos a nosotros Costumbres Costumbres raras Y costumbres raras Y ajenas a nosotros Porque nosotros No somos así Nosotros somos Extracción de españoles Con una característica Muy Muy caribeña Pero bueno En este mismo Marco histórico Que estamos hablando Empiezan los problemas Serios entre los dos Cuando se dieron cuenta Que nombran Estrada Pámo Le iban a sacar Presidente de la república Y que iban a elecciones José Miguel Gómez También se va A la retraición Al retraimiento Porque en realidad Entiende que aquello No iba a funcionar Pero con el comité Revolucionario Que ha fundado Comienza a hacer Una serie de hechos Que fueron hechos serios ¿No? Voladuras de puente Estos asaltos personales A instituciones políticas Y privadas De hecho El partido opuesto Le mató Al partido liberal Un representante A la cámara Enrique Villuenda Yo tengo un libro Que escribió un individuo Hace 60 años Que se llama 12 muertes Importantes En la historia de Cuba 12 nada más Entre ellas Enrique Villuenda Sí 12 Vamos a hablar un día De esas 12 muertes Porque ahí hay Las cosas más mezquinas Que tú te has podido Puedes tú Imaginarte en tu vida De personas Que tú no imaginaste Que fueran tan asesinos Y que hicieron lo que hicieron Oye doctor Ahorita me preguntaron Por ahí Que lo estoy Apunté Que por qué Las lojas amazónicas Permitieron Todos estos crímenes Que si la mayoría Eran mazones ¿Por qué pasó ahí? Me preguntó Bueno Yo Te voy a contestar eso Pero te lo voy a contestar Te voy a hacer Otra pregunta a ti ¿Por qué La gran loja amazónica De Cuba Es tan mezquina Que permite Que sus lojas Sean violadas Que la maneje El Departamento De Seguridad Del Estado Y el Comité De lo que sea De religiosos De cosas religiosas ¿Y por qué sirven A la dictadura De Fidel Castro Por tantos años Ante tantos crímenes Y asesinatos Y no se han revelado Y han cerrado las lojas El mismo cuento Hicieron amachado Doctor Oye doctor Como la historia Como la historia se repite Se repite Se repite Por eso es que Sabes que La historia Esto es bueno Estos programas Por eso doctor Porque la historia Se repite Estamos viendo Los errores Los errores Cometidos Lo hemos repetido 80 años después O 90 años después ¿Por qué yo renuncio A la logia amazónica Americana En este país Y me fui? Porque los acusé En el periódico Y en el radio En mi inglés Y en español En los periódicos Y los rotativos Los acusé De traicionar A la patria Y la república Porque estaban negociando Con la gran logia de Cuba Y usted no puede Negociar Con gente que tiene Las manos manchadas Por lo menos De dinero sucio Y de corrupción E inmoralidad Wow Increíble Eso no quiere decir Que los masones normales Que no son de la jerarquía Son hombres buenos Y decentes Y trabajan Claro 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 Está incluido Está incluido Nada más que mira Los que mandan Que no pueden mandar Si el gobierno No les da El visto bueno Y la bendición papal Digo Caridad Diego Casillas Caridad Diego Era la jefa De los servicios Religiosos Y fraternales Y esa fue la que Controlaba La iglesia Los protestantes Y primero fue Carneado Que lo conocí yo Carneado Sí señor Carneado Que fue el que abrió Fue el que abrió La religión afro cubana Al partido A hacerle el congreso El primer congreso Yoruba En Cuba Eso Carneado Que fue el que abrió Que después Que se decía En los círculos De poder Que era babalado Que el tipo Era babalado Y después vino Aquel famoso José Felipe Carneado Mira Coyera Vento Aquel famoso Coronel de seguridad Del estado Que después Se entrega Y dice Yo soy Coronel de seguridad Del estado Ministerio Y era el gran maestro De la gran logia De Cuba Fue el soberano Gran comentador Pero eso doctor Qué importante Yo quiero decir A los amigos De chat Que compartan esto Porque saben que Las nuevas generaciones De cubanos Tenemos que conocer Esto que usted está diciendo Porque Doctor hemos repetido La historia Es increíble Que hemos vuelto Con la dictadura cubana Hemos vuelto A esa historia De traiciones De la república De Cuba En aquellos años Bueno Nombraron Gran maestro De la logia Doctor Honoris A Machado Después de haber sido Un asesino Y un criminal Tú sabes En la gran logia De Cuba ¿Machado dónde era? ¿Por qué? Por cobardía ¿Por cobardía? ¿De qué provincia Era Machado? ¿Eh? Perdón ¿De qué provincia Era Machado? ¿De qué provincia? De las villas No sé ¿Y de qué provincia Es el presidente Que puso Raúl Castro A dedo? De la villa De la villa también Mire cómo se va repitiendo La historia Doctor Es increíble Por eso que es bueno Importante Escucharlo usted A mí me encanta A mí me encanta la canción Después Tadeo De Otahola Cuando yo la hago Me da risa Tú sabes Sí Sí Esa canción Después Tadeo Me da una risa Horrorosa Tú sabes Yo la disfruto mucho Igual que la otra Que no sé Que la lengua Que es una flaca Que sale brincando Buenísima también Pero bueno Vamos a Estrada Palma Entonces Estrada Palma Empieza la guerra Pero la guerra No se declara definitivamente Hasta agosto 16 18 Del 1906 ¿Qué hace Estrada Palma? Se vira Y dice Manda una misiva Yo quiero que intervenga Mándeme los acorazados Mándeme los marinos O sea Hace uso De la enmienda a plata Pero Roosevelt De hecho Concho Roosevelt tiene Déjame ver Te lo encuentro Porque merece la pena Concho Señores Ustedes ven La biblioteca Que tiene el doctor Ahí Historia de Cuba Que me la enseñó hoy ¿Qué clase Una parte de la biblioteca Es de medicina Y la otra Es de historia de Cuba Es increíble Te voy a leer La carta Porque la tengo Que le escribió Roosevelt Que le escribió Roosevelt A Estrada Palma Con motivo De la petición Estrada Palma De la invasión Le voy a decir Le voy a decir Armando El que fue a verle Usted el otro día Que le haga un regalo Porque tiene la foto Original Cuando Cae Maceo En una foto Alguien la no sé Como la tiene En Punta Brava Y Panchito Gómez Toro Que se le enseñe Porque su abuela De arte Su generación A ver Adelante con la carta A ver si me oyes ¿Me oyes? Excelente En esta crisis Por la cual Atraviesa La República De Cuba Escriba usted No sencillamente Por ser usted El ministro de Cuba Acreditado Cerca de este gobierno Sino porque usted Y yo Concurrimos íntimamente Unidos a la misma labor En aquella época En que los Estados Unidos Intervinieron en asuntos de Cuba Con el resultado De convertirla En una nación Independiente Este es Roosevelt Usted sabe muy bien Cuán sinceros Son mis sentimientos De afecto Y admiración Y respeto hacia Cuba Usted sabe que jamás He hecho Ni haré nada Tampoco con respecto A Cuba Que no sea Inspirado Que pueda caer Caer sobre Cuba Es el peor de todos El de la anarquía En que la precipitan Seguramente Lo mismo La guerra civil Que los simples Disturbios revolucionarios Quienquiera que sea responsable De la revolución armada Y de los desmanes Que durante ellas Se cometan Quienquiera que sea Responsable En cualquier sentido Del actual estado De cosas Que ahora Prevalece Es enemigo de Cuba Y resulta duplicada La responsabilidad Del hombre Que alardeando De ser el campeón Especial De la independencia De Cuba Da un paso Que puede hacer peligrar Esa misma independencia Porque Cuba No tiene más Que un medio De conservar Su independencia Y es mostrar Que el pueblo cubano Puede continuar marchando Pacífico y tranquilamente Por la senda del progreso Para los que consideran Que los americanos Son traidores El presidente De los Estados Unidos Defendió el derecho Del pueblo cubano A ser libre Y no quería No quería El desembarco De los marines No quería Pero mandó A Taft Y a Bacon Bacon tú sabes Bacon es como El que come La tocineta La tocineta Se llama Bacon Pero el tipo Se llamaba Bacon Igual Parecía una tocineta De hecho Mira la pregunta Que pusieron por ahí Doctor Ah porque Él quería Que lo enterraran Cerca De donde estaba José Martí José Julián Martí Pérez Y además Murió en Santiago De Cuba El 4 de noviembre De 1909 En casa De una familia Ya Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo el nombre Y no lo puedo No lo puedo Sacar Déjame llegar ahí Yo llego ahí Yo recuerdo Pero entonces Esto Por supuesto Las broncas Entre ellos Fueron horrorosas Desembarcan Llevan los marines Todas aquellas cosas Hubo muertos Hubo levantamiento En las villas Levantamiento En Oriente Levantamiento En La Habana Levantamiento En Pinatrillo De hecho José Miguel Gómez Nombró Al hijo De Calixto García García Vélez General García Vélez Jefe del Movimiento Subrecto de La Habana El caso es que Estralapalma se encontró Que estaba abogado No tenía suficiente Y por eso le dice Por favor ven Porque yo no tengo Como controlar Esta sublevación Y Máximo Gómez Se fue en su contra Completamente Y le dijo Nosotros no creemos Que tú debas hacer Que esas elecciones Que tú hiciste Apañadas Ese fraude Que tú hiciste A espaldas de la constitución Y del colegio electoral En realidad Es incorrecto Y ustedes Mantuvieron A todo el mundo Ustedes sacaban Y secuestraban Y votaban De la cámara De representantes Le dijo Máximo Gómez Y de los trabajos A todo el que era liberal Y eso lo hizo El comité De la cámara De combate La cosa esa de combate Que hiciste Que en realidad No era otra cosa más Que dos individuos generales Con un grupo De brigadas De respuesta rápida Que básicamente Eso es lo que representaba La historia La historia se repite No más Repite Se repite De hecho Llegaron a decirle Muchos cubanos Intervinieron en aquello Entre ellos Emilio Núñez General de la guerra Que apoyaba A don Tomás de Trapalma Y Domingo Méndez Capote Que le llegó a apoyar Aunque al final Se resintió Pero Ninguno quería eso Y llegaron a interceder Para que él Se fuera del país Para que se fuera De la presidencia Aceptara su derrota Quitara el gabinete De combate Evitara lo que Estaba sucediendo Y se dejara De vicepresidente Que era Domingo Méndez Capote El segundo vicepresidente Que cumpliera Con la misión De terminar La presidencia Para evitar De que se convirtiera Cuba en otra ciudad Dominada Estrapalma En un momento Se dio cuenta Que en realidad Había perdido todo aquello Hubo dos intentos Diferentes Y Taft y Baker Llegaron a Cuba Y llegaron como Como la mediación Igual que hicieron con Machado Vamos a mediar en esto Lo mandó el presidente Vayan a mediar en esto Y resuelvan esto Porque la guerra Era tan difícil Los problemas Tan desastrosos Que Cuba Que estaba levantándose Los negocios Que estaban mejorando Los aranceles Que los manejaba muy bien El gobierno de los Estados Unidos Hasta después a Rubio Le dijeron Chico Nos hemos sentado Con este viejo Y la verdad Es que es intransigente No tiene paz Con nadie No hace caso Nunca pensamos Que él fuera así Eso es mentira Es un descarado Nunca pensamos Que fuera así Pero obviamente Después nos sentamos Con la mediación En la mediación Con el partido liberal Y otros El partido moderado Que estaban ya En contra de Estrada Palma Y creemos Que lo más correcto Es que se vaya Entonces Ante eso Estrada Palma Que capta la idea Esto Se retira Primero a Matanzas Y se va para Matanzas Renuncia a la presidencia Creo que fue El 27 de septiembre De 1908 Se retira la presidencia Él murió en el 9 Creo que fue No, murió en el 8 Se va el 6 Sí, se va el 6 Esto Y por supuesto Se va a Matanzas Que de hecho Le mandaron a un acorazado Si quería irse de La Habana A Matanzas A la acorazada Digo que no se iba en tren Y se fue en tren Esto Se fue en realidad Sin mucho Tenía Algo de dinero tenía Y montó unas fincas Para hacer algunos negocios La finca le fue mal Y le dijeron ¿Por qué tú no te vas para? Lo hizo en Bayamo De hecho Regresó a su tierra Bayamo Y en Bayamo Quiso hacer ese negocio Pero no funcionó Parece que en eso Él no era buen administrador En cuestiones de escuelas Era así Y entonces Le aconsejaron Que por qué no se iba A Por qué no se iba A A Santiago de Cuba Y se ponía A dar clases allí Pero cuando llegó A Santiago de Cuba Claro que era el número La calle Ferraz Número 14 Esto A casa de esta familia Que lo acogió Con mucho cariño Se empezó a deteriorar Yo creo que se empezó A deteriorar Porque él En las noches Tranquila Y después no se podían Levantar ni de la cama Se dio cuenta De su De las cosas buenas Y las cosas malas Hizo como el que hace Un conteo Una contabilidad De débito Y haber Esto Qué es lo que debo Y qué es lo que he ganado Y a dónde voy con esto Y se dio cuenta Que en realidad El débito A la república Era mayor Que el haber Independiente del dinero En las cosas morales En las cosas ideológicas En las cosas de principio Y en la determinación De soportar Y apoyar Una enmienda a Plas Que no tenía que haberlo hecho Pero que le usó Después él Para poder interrumpir La república Y poder pedir la intervención Para que Taft Un día después Que renuncia Entra dentro de la república Y comienza El primer gobierno Interventor De la república De Cuba Para después Nombrar a un individuo Que se llamó Magún Que era un recordete Gordo Asqueroso Que convirtió Lo que Si Máximo Perdón Si Estrada Palma Le costaba La carretera El kilómetro 6.200 pesos Él pagaba 18.000 Y le daba a sus amigos Porque fue el creador De la botella Y de los favores personales De las dádivas Ese fue Magún A sus amigos Y a los otros Que le rindieron Pleitesía En el futuro gobierno Que venía en camino O sea que Obviamente Estrada Palma Fue en general Un hombre decente Un hombre limpio Tiene varios Tiene varios temas Que para mí Fueron un poquito dudosos ¿Por qué no hizo la bandera? ¿Por qué no hizo la bandera? En 1902 Me hicieron la pregunta Por ahí ahorita ¿Por qué no la hizo? ¿Por qué no la hizo? Máximo Gómez Máximo Gómez Era el mayor general Del ejército Del ejército cubano Claro A pesar de que era Ya él estaba Nacionalizado cubano Claro El presidente Pero el ejército era Acuérdate que Acuérdate que el ejército Y es tu defecto Que vamos a hablar Sobre esto Dos cosas importantes Que quería comentarte Primero que todo Tengo que regresar de nuevo A lo que nos ocupa Que todos los procesos Constitucionales El uno Que fue la constitución Que se hizo fraude Y se violó Y por lo tanto Se desgració el gobierno Entró una intervención Seguimos trabajando Con la del uno Pero una condición del uno Manejada a lo mejor posible Donde no teníamos que estar Entramos de nuevo Por supuesto En el gobierno de Machado Donde se viola de nuevo La constitución del uno Y se hace La famosa prórroga de poder Y una constitución Que se llamó La constitución de 1928 Que fue el 27 Cuando empezó a sesionar Pero terminó el 28 Que de hecho No era porque Machado No tuviera otro término Porque la constitución del uno No dejaba de contemplar Que un individuo Podía tener dos términos O sea, ocho años Es que Machado No solamente No te quería dos términos Sino que si empezó En el 24 Quería terminar El 20 de mayo De 1935 O sea Que él quería hacer Lo que le daba la gana Producto ¿De quién? Producto de sus amigos Producto del pulpo eléctrico Producto de las De las compañías A las que él era Hasta cierto punto Fue lobista Y después se convirtió Presidente Sí, como que no Después vinieron los negocios El azúcar La azucarocracia Vinieron cosas que impactaron A la república Que un día tenemos Cuando lleguemos a Machado Porque vamos a ir Presidente por presidente Nos vamos a dar cuenta Cómo llegamos Cómo estamos ahora Pero lo más importante Es que cuando todo eso Deja de funcionar ¿Qué tú crees? Viene la constitución del 40 Ahora te voy a decir algo La constitución del 40 Que siempre me ha tenido A mí preocupado Alguien me dijo a mí Me comentó Y me dijo Oye, pero Había batisteado En la constitución del 40 Y yo le dije Yo no sé de qué tú me estás hablando Porque creo que estás equivocado Vamos a empezar por aquí Esto Bueno Que hubo batisteado En la constitución del 40 En el gobierno constitucional Aquí en el Ciro Bueno, sí, como Pero bueno Coge la constitución del 40 Había Auténticos Liberales Conservadores Republicanos Comunistas Nacional cubanos Y comunistas Que ahora serían fidelistas Bueno Te estoy diciendo ¿No? Porque Si esto cambia Y sufren Metamorfosis Esto Ya Los comunistas No van a ser igual Y yo tengo mucho peligro En esto Porque De la misma forma Porque es como todo en la vida Yo no tengo por qué confiar en nadie Esto Claro, vamos a empezar por ahí Y no tengo por qué confiar en nadie Porque mi única función en la vida Es tener cerebro Para poderlo utilizar En bien de aquellos que lo necesitan Y lo hago todos los días Con mi carrera de medicina Pero cuando estoy pensando En la política Y estoy pensando En la Cuba Que yo dejé atrás Pienso que yo tengo una obligación con ella Tan grande O tan importante Como la que tengo por mis pacientes Porque cuando un pueblo sufre El pueblo muere Se destruye Y se decapita el mismo Yo no puedo confiar Bajo ningún concepto Y lo hago con buena fe Y oigo a todo el mundo Porque creo que es importante Que yo Por lo menos Le dé filtro a lo que me dicen Pero yo no puedo confiar En personas que yo nunca he conocido No he visto antes Y que estuvieron Adoctrinados por años Dentro del marco Del partido comunista Y fueron miembro De la juventud comunista Del partido comunista Cada uno tiene que vivir En la vida De acuerdo a sus condiciones Y tiene que trabajar De acuerdo a sus limitaciones Y por supuesto Aquellos que deciden En un momento determinado No ser más comunista O no ser más fidelista O no creer en aquello Por nada Son gente que merecen la pena Y merecen el respeto mío Porque han hecho una decisión Pero Aquellos que todavía Están en dos aguas Y que no saben Lo que están haciendo O que desgraciadamente Chocan Y bueno Por supuesto Atacan y destruyen O quieren destruir Organizaciones De la diáspora De aquí Que han trabajado Por tantos años Y que muchos Llevan 50 o 60 años Soñando con el regreso a Cuba Y haciendo lo mejor por Cuba Y no se llevan un kilo Ni trabajan Llevándose dinero de nadie Ni le piden permiso Ni pedir dinero a nadie Chicos Eso no es correcto A mí me impresiona Como que cuando eso pasa Lo que estoy mirando Es una contrainteligencia Y hay un ataque Muy frontal Que yo no puedo visualizar Pero que mi cerebro Me da para sospecharlo No los critico No los ataco Pero simplemente Los dejo Para que ellos mismos Vayan con el tiempo Decantándose Y me enseñen Quienes son Hay algunos Que ya yo sé Quienes son ¿Por qué? Porque he vivido aquí Toda mi vida Vine para acá de 14 años Y tengo 76 años ¿Qué tú esperas de mí? Yo toda mi vida He vivido aquí Entre aquí Puerto Rico O sea que obviamente Yo conozco en realidad Todo lo que pasa aquí Los que están aquí Los que no están aquí Te tengo que decir Que por ejemplo Aquí con respecto A la condición del 40 Solamente ha habido Un mecanismo Un organismo Que lo ha sabido Lo ha sabido estructurar Y lo estructuró A través de un señor Que se llamó José Morel Romero Que era el magistrado Más antiguo En ese momento aquí Y estructuró La constitución del 40 Basado en una serie De artículos Que en algún momento Yo creo que sería bueno Coger esa constitución De por sí Y hablar de los artículos ¿Usted lo conoció? ¿Usted lo conoció? ¿Usted lo conoció? Yo lo conocí de niño Pero después no lo vi más nunca Y lo conocí porque Mi tío abuelo Era presidente De la sala De los contenciosos Administrativos Del Tribunal Supremo De Justicia Y trabajó todo el tiempo Que Batiste Estuvo en el poder Luego por lo tanto Violó la constitución Ahora Morel Ahora doctor Por eso se habla claro Usted está hablando Yo sí Oye si hablo de los míos ¿Cómo no voy a hablar De los demás? Ahora Morel 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 Que fue el último Constitucionalista De aquella Corte Suprema ¿Él estuvo con Batista? Él estuvo todo el tiempo Que Batista estuvo en el poder Como magistrado del Supremo ¿Eso lo convierte En un traidor? Bueno no Pero es que Después estuvo dos años Con Fidel Perdóname ¿Eso lo convierte En doble traidor? Bueno yo no sé Él renuncia En noviembre de 1960 O sea que estuvo Todo el 59 Y todo el 60 El mensaje no es ese Fíjate que el mensaje Es mucho más allá de eso Cualquier persona Cualquiera Cualquiera en la vida Déjame decirte algo interesante Yo fui el que te dije a ti Y lo hablé en altavoz un día Que yo hubiera preferido De que Batista Hubiera continuado en el poder A pesar del dolor mío personal Porque yo no podía anteponer El dolor y el sangramiento De los míos Y de mi casa Al bienestar De toda una nación completa Y yo creo que la mayor parte De los que sufrieron Y perdieron hijos Padres, sobrinos, tíos Y perdieron madres Producto de la dictadura de Batista En este momento Piensan exactamente igual que yo Porque son gente Que tenían ideología Principio y corazón Luego obviamente Yo lo prefiero así Lo hubiera preferido de esa forma Luego yo puedo justificar Que alguien se deje de ir de un sitio Porque simplemente O no sabe qué hacer O hay otra civil en él O simplemente no tiene En un momento determinado La decisión Que tienen que tener Los seres humanos Para decir Hasta aquí llegué Esto no sirve No firmó los estatutos Constitucionales Y tiene de hecho Escritos en contra De lo que estaba haciendo Batista Pero estaba en el gobierno Dentro del magistrado Del Supremo Y era magistrado Del Tribunal Supremo de Justicia Pero yo no estoy Para juzgarlos a ellos Primero Sí, permite un momentito Permite porque Perdón, perdón Siga, siga, siga Siga, siga, perdón Yo le iba a decir una cosa Yo no estoy para juzgarlos a ellos Porque han muerto Pero yo estoy Unico y exclusivamente Para entender La grandeza del trabajo Que esa gente Después de tantos años Todavía se empeñaron en hacer Cuando podían haber vivido El resto de su vida Muy tranquilos Y no haber chocado con nadie Como fue El gobierno constitucional Entonces lo hizo personas Como por ejemplo Mi hermano El coronel Orlando Rodríguez Álvarez Que está en Tampa A quien yo quiero eternamente Y lo aprecio Como tú no tienes idea Sin embargo Su familia era simpatizante Gobierno de Batista Porque su tío era Santiago Valores Que fue un individuo Que trabajó directamente Con el gobierno Fuencio Batista Y así pasó con otros más Mijares también Por supuesto Que era el doctor Son gente decente Son gente que han sido siempre En columes En la manera que han pensado Son anticomunistas Y son antisocialistas Y son antifidelistas En realidad Son gente que llevan Sesenta y tantos años De su vida Penando y tratando De rescatar a Cuba No para ellos Porque ya ellos no tienen edad Ni la rescato yo Para mí tampoco Es para el pueblo Que viene detrás Por eso son muchachos jóvenes Por eso que tienen 20 años Que van para la universidad Por eso que están trabajando Para el movimiento obrero Para la madre Que tiene que parir sus hijos Para el pueblo de Cuba Para la medicina La educación El movimiento social Para eso es que hay que recoger La república No para nosotros ¿Tú me entiendes? Ya nosotros no tenemos Ya yo no tengo regreso Para los efectos Te lo digo con honestidad Carlos Si yo pudiera regresar Regreso Pero no me interesa Eso no es el tema mío Yo fui presidente aquí Del partido Oficionario cubano auténtico Y fui miembro de su ejecutivo Por una sola razón Porque creí en la ideología Del partido Mi familia no era auténtica Vamos a estar claros Mi familia no era auténtica Era guiterista Toda O sea por parte de padres Por parte de madres Eran simpatizantes Batista Mi abuelo fue presidente De la audiencia de La Habana Estuvo ahí toda su vida ¿Tú me entiendes? Se murió en el 58 Gracias a Dios Porque no vio el desastre Si no se muere del dolor Y del desastre De ver lo que pasaba Pero como tú Yo te digo siempre Todavía cuando aquello Carlos Si tú no te metías Con el gobierno El gobierno no se metía contigo Carlos ¿Tú me entiendes en tu vida? Claro, claro Permítame un momentito Lo que sucede Que mucha Usted toca un tema Muy 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 Escabroso ¿No? Un tema que trae Polémica Y trae polémica Con el señor Moreno Ahora ¿Qué sucede? Hay personas Que usted dice Que él estuvo En Él estuvo Él estuvo En la Corte Suprema Con Batista Claro Vio Empezó en el 50 Y no se fue hasta el 60 10 años Empezó en el 50 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 51 En el 52 Siguió con Batista Y después En el 59 En el 60 Entonces quiere decir Doctor Permítame un momentito Para que usted Siga explicando esto Porque es muy importante Hay muchas personas Que no entienden algo El problema es que El castrismo Ha sido un degenerado Que Que lo que hizo Morel Morel El señor Morel Con Batista No se hace ver Pero si Si él estuvo Y fue partícipe Y De ese golpe de estado Porque Batista Fue el Porque yo siempre digo Y como usted dice Yo estoy de acuerdo Que Batista es un niño Chiquitico Al lado de los 4 Pero sin Batista No hubiese existido Fidel Castro Y como ellos Constitucionalistas Aceptaron estar En la Corte Suprema Lo que tenían que ver Es colgar Colgar sus hábitos Y decir Yo no participo en esto Que fue lo que hizo Fidel Cuando Escribió su librito Allá en Isla de Pino Que fue lo primero Que prometió Que iba a restaurar La constitución del 40 Doctor Que bueno Lo tengo aquí puesto Mire Constitución del 40 Doctor Que bueno Porque esto que acaba de decir usted Las generaciones de cubanos Dentro de Cuba Militares Y la sociedad civil Completa cubana Tienen que acordarse Que la lucha Del movimiento 26 de julio De Fidel Castro Fue para restituir La constitución del 40 Claro Entonces es válido Para todos sabemos Que es ilegal El castrismo Señores La lucha de todos La lucha de todos Menos de los comunistas Así mismo La lucha de todos ellos Menos de los comunistas Así mismo doctor Hay que reconocer La constitución Señores Porque Castro Castro Su movimiento Comenzó Para restituir Esta constitución Entonces quiere decir Que él Al no Al no cumplir Eso Es ilegal Completamente Todo El gobierno cubano Ha sido ilegal Completamente ¿Por qué? Este gobierno Constitucional Morel O todos los que Renunciaron Y siguieron Después del castrismo Vaya que Ya renunciaron Completo No hicieron Es que eso Tenían que haberlo Hecho con Batista Hacer un movimiento Internacional Al no reconocimiento De la dictadura De Batista Decir a los norteamericanos Ustedes están Reconociendo A un dictador Pero eso siempre Lo pensé yo Eso lo pensé yo Y te lo comenté Y de hecho Lo compartí contigo Porque Claro Porque Yo A mí me dolía Pero el resto Del pueblo de Cuba La gran mayoría No tenía dolor Lo que tenía Era dinero Bienestar Y vivía muy sabroso Y no le importaba A quién torturaban O a quién mataban Esa es la historia De verdad Exceptuando un grupo De personas Esto es un problema De grupúsculo Cienfuegos Fue un pase aparte El levantamiento El 5 de septiembre Concuría Fue un grupito pequeño El de Corintes Fue un grupito pequeño Palacio Fue un grupito pequeño El Humboldt 7 Fue un grupito pequeño La Embajada de Estudio Fue un grupito pequeño Entiéndeme Y lo que estaba en la sierra Que era el movimiento Fíjate Gran parte Era una parte El movimiento 26 de julio Y que por supuesto Frank Page no era Ni comunista Ni mucho menos Es un hombre muy decente Pero Fidel Con la grenta Carlos Rafael Rodríguez Sánchez ¿Cómo se llama el otro bobo? Sánchez Montalmo Ovaldo Sánchez Ovaldo Sánchez Cabrera Ese grupo de gente Todo era Era un grupo comunista Que ya estaban Por eso que matan A Frank Page Por eso que matan A Frank Page Por eso que matan A Frank Page Obviamente Claro Son asesinos No, por eso es que Entregan el Corintia También, tú sabes Para quitárselo encima Porque no podían permitir Que este hombre bajara Pero el problema Es que los americanos No aceptaban El gobierno constitucional Porque no se lo aceptaron A prio Cuando estaba prio vivo aquí Lo hubieran metido preso Se lo dijeron que no Oye, hubieran hecho Lo que han hecho Los gobiernos Estos americanos Era el presidente Constitucional de la república Prio Obvíate Morelia Era prio Y sin embargo No lo permitían No se lo permitían No lo permitieron No lo permitieron Con Cuba en la época Y lo están haciendo Con Venezuela Con Juan Guaidó Que es un desastre Con Guaidó Ahí lo tiene Ahí lo tiene Pero bueno Juan Guaidó Pertenece a la agenda globalista Claro, es un socialista Es un socialista Y por supuesto Parte del marco socialista De Leopoldo López Movimiento globalista Populacho De populismo Por eso yo tengo Mira Cualquier Cualquier Déjame decirte Lo que nos pasa Lo que me pasa a mí Yo toda la semana Una vez a la semana Los viernes Cuando terminamos de trabajar Por eso yo te dije Prefiero hacer las directas Contigo los miércoles Nosotros tenemos una cosa Que se llama Morbidity and Mortality Conference Grand Rounds ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que nosotros nos reunimos Para entre todos nosotros Discutir Todos los errores Que hemos tenido Hemos visto O todos los errores Que han tenido otros también Eso es Déjame decirte Que es un circo romano Porque ahí todo el mundo Va a defender su teoría Esto es entre Esto no es más Que lo hace la Universidad de Miami No lo hace más nadie Porque es universitario Es para el beneficio De los estudiantes Los residentes Y los que van a ser Futuros médicos En cualquier especialidad Entonces nosotros Nos sentamos a A criticarnos Y a decir las cosas Buenas y malas Yo no veo mal En ningún momento Que yo mañana Tenga una duda Agarre el teléfono Y le diga Yo no estoy de acuerdo Contigo Por ejemplo Rubén Ricardo Que yo lo quiero mucho Y lo aprecio mucho Es una persona muy decente De familia auténtica Padre y madre Vamos a estar claros ¿Tú me entiendes? Yo digo Oye mira Rubén Yo no estoy de acuerdo Con esto Esto Por esto Y por esto Y por esto Vamos a discutirlo Yo lo que no creo Es en destruir Una institución Simplemente porque Tú no crees en ella Yo no hablo mal De ninguna institución Aquellas personas Que estudian la constitución Porque hay gente Que la está estudiando Pues mira Si no estás de acuerdo Con algo Reúnete Discute Pon los pasos adecuados Y trata de llegar A un consenso tuyo Y si no llegas al consenso No importa Pero tú sabes El ataque personal A tantas personas Y muchos de ellos Decentísimos Carlos Pero no han hecho daño A nadie No es justo No es justo Ni es correcto Y se ha atacado A esta gente Claro Y la constitución del 40 No es política La constitución del 40 Es un mecanismo Constitucional Y está vigente en Cuba Nadie le ha quitado La vigencia La constitución del 40 Escuche pueblo cubano Escuche la gente de Cuba Escuche las palabras Del doctor León ¿Cómo es el doctor? Dígalo otra vez Repítelo La constitución del 40 Está vigente No la ha quitado nadie Nadie abrogó Esa constitución del 40 Lo único que se abrogó En Cuba En el año 1934 Y fue el 5 de enero Fue la abrogación Se abrogó El tratado permanente Que le daba presencia A la enmienda Aplaz En la República de Cuba No fue Batista No fue Mendieta No fue el gobierno De intervención Fue el doctor Ramón Gras Un gobierno De 126 días Que era un gobierno Revolucionario Cuyas leyes De transición Todas pasaron A la constitución del 40 Incluyendo El Tribunal de Garantías Constitucionales Y Sociales Se perdió Todo eso se perdió Se perdió Después del 10 de marzo Está bien Ni pasa nada Se perdió Ahora Nunca labrogó nadie Luego por lo tanto Siempre estaba De hecho Por eso es que El propio Fidel dice En cuanto yo Entro a la República Y yo imagino Que eso es lo que Estaba esperando El propio Morel ¿Para qué me voy a ir? Si van a instaurar de nuevo La constitución del 40 De tanto el palo Y viene Lo cogió a la confronta Y en cuanto pudo Cogió y se fue Y obviamente Le renunció A una carta Que le hizo En noviembre De 1960 A Fidel Castro Por ende Reconoció En dos años Estaba reconociendo El gobierno de Fidel Castro Ahora doctor Los auténticos Todos los gobiernos Que pasaron por Cuba Antes de Batista Incluyendo el primer gobierno De Batista ¿Por qué nunca discutieron Estos gobiernos El caso de la base Naval de Guantánamo? ¿Cómo que no? Eso lo discutió El gobierno auténtico Oh por favor El gobierno auténtico Coño doctor Qué bueno Qué bueno Qué bueno esto Porque esto Fidel Castro Distorsionó completo Todos nosotros Cuando viene El tratado permanente Que fue El tratado permanente Coge su mejor posición En el año 1903 Presidente Estrada Palma Pero ¿Qué pasa? Que había un problema De una ley transicional De economía Y desarrollo económico En los cuales Los cubanos Estaban peleando Y le dice Squire Esto Raciones exteriores Va Cuba Se sienta Con este hombre Con Estrada Palma Y le dice Mira Podemos llegar a acuerdo Con respecto a esto Aranceles Y precios Y todas esas cosas Pero Queremos a cambio Ya que está El tratado permanente Firmado En ejecución Que tú me des a mí Tú sabes cuántas Cañoneras pidieron Los americanos De verdad Hay un libro De Levi Marrero Brillante sobre eso Pidieron Cañoneras no En el sitio De carboneras Bases navales En Cuba En toda la isla de Cuba Norte y sur ¿Sabes cuántas pidieron? Para montar 128 Había de esa De Guantánamo 128 Cuando aquello empezó A estrujarse Y empezaron a arrancar Y empezaron a parar Y a decir No por aquí No por allá No por el otro lado Se quedaron Con la idea De tener Guantánamo Nipe Cienfuegos Y Vallahonda Aún así Se quedaron Al final Nada más Que con Vallahonda Y Guantánamo Y para el año 1905 Estrada Palma Logró que se quedaron Solamente con Guantánamo Cuando entre el gobierno Revolucionario De los 126 días Del doctor Ramón Graza Martín Lo primero Bueno, lo primero fue No jurar la constitución Del uno Porque venía con la enmienda Para lo segundo Hablar con el pueblo Y le dijo Al americano Porque No me acuerdo Quién fue Que se hace Croft Alberto Inocente Álvarez Le dijo Presidente Está ahí El embajador americano Dice Que se espere Que estoy hablando Con el pueblo de Cuba Y entonces Cuando termina Hablando con el pueblo de Cuba Se sienta con él Y se sienta con el individuo Y él le dice Bueno, yo quisiera hablar Una serie de cosas Como usted dice Yo le quiero preguntar Nada más que dos cosas Primero ¿Cuándo es que usted Nos va a devolver La base naval de Guantánamo? Y segundo ¿Qué es lo que usted va a hacer Con esa constitución del uno Y la enmienda a plaza? Esas fueron las dos preguntas Que Rado le hizo en ese momento Era un tipo Era catedrático de medicina De la Universidad de La Habana No hacía falta el dinero No hacía falta nada La familia no quería Ni que fuera presidente Ni que se metiera en política Presno fue el que lo impulsó A que lo hiciera Que era uno de los grandes médicos Cirujanos en la República de Cuba En aquel momento Y fue Juan Antonio Rubio Padilla Lo que fue a buscar A la casa de Presno Para decirle Presidente Por favor Yo quiero por favor Que usted acoja la presidencia Ahora en septiembre Y la acogió El 10 de septiembre A petición del directorio Pero nada Y le dijo Le dijo a la gente del directorio No pueden bajar la guardia Hasta que ustedes nos resuelvan Que vamos a hacer Con ese terreno Que está en la base O Que paguen Un alquiler adecuado Porque se lo están dando regalado Entiéndeme Un alquiler adecuado A la cantidad de territorio Que cogieron Porque No cogieron vaya onda Pero aumentaron el territorio Allí en Guantanamo O sea que lo hizo Quien no ha hecho nada Por sacarlo Y supuestamente Es el machote de la película Es el señor Fidel Castro Pero bueno ¿Sabes qué? No le conviene Por muchas razones Primero porque lo tiene cerca Y segundo A pesar de que no tiene cerca Tienes otra cosa Que va Paralelo a esto Esto Y Es normal De que la república No entendiera Lo que estaba pasando Porque el pueblo Nunca vio El mensaje Que tenía El proceso Comunista Que estaba ya montado De Castro Entonces Volviendo Volviendo a la base Fundamental Las instituciones No se atacan Los hombres Tú puedes discutir Con ellos Y puedes estar De acuerdo En desacuerdo Pero en este momento Yo Mi intención Y mi única ilusión Es que todo el mundo Estuviera unido Para poder resolver El futuro de la república Y tenemos que hacerlo Bajo la condición Del 40 Es la única Representación legítima Que los cubanos tenemos Para rezar A la isla de Cuba Y Me encantaría un día Hacer un programa Amplio Cómodo Nada más que Dedicado a esto Esto Para no Porque ya ahorita Me Ya 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 Doctor Gracias De verdad Hemos aprendido mucho Doctor Esto es importante Que se haya dicho Esta parte última También Todo fue muy importante Pero Cuando hablamos Del problema No estamos hablando Mar de los señores De la condición Por lo menos Doctor Hemos atacado Estamos Estamos hablando De los procesos Malos Y como Yo escuchando al doctor He visto Que como la historia Se ha repetido Mire Cuando Batista Metió el golpe de estado Los que protestaron Fueron los universitarios cubanos Aquellos que tenían Un nivel intelectual De conocimiento De lo que era Una república De Cuba Triunfa Fidel Castro Y en el proceso Perdón En el proceso De Batista El pueblo Estaba normalmente Tranquilo El pueblo No protestó En su mayoría Fidel Castro Se arce En la Sierra Maestra Triunfa Se va Batista O lo hacen Lo hacen que se retire Del poder Y que sucede Durante años El pueblo cubano Aceptó A la dictadura cubana Entonces hemos sido Un pueblo Como dice El doctor León Que dijo Machado El ayudante Machado Que el pueblo cubano De memoria corta Y de café con leche Sinceramente Como somos Un pueblo Y como yo le dije Un día A un periodista De México Los pueblos No pueden ser Valemadrista Pero cuando eres Valemadrista Sucede lo que está sucediendo En México Sucede lo que pasó En Venezuela Y sucede lo que nos pasó A los cubanos ¿Por qué? Porque los pueblos Están condenados A repetir la historia Si tú no ves Y no conoces la historia El doctor León Dice algo muy importante ¿Por qué el doctor Dice? ¿Qué dice el doctor León? Yo miré Los errores Que cometieron aquí Nosotros si queremos El derrumbe De la dictadura cubana Tenemos que ver Los errores Que han cometido En el pasado Para no cometerlos Nuevamente Para evitar Todo esto Llegar a Cuba Con la carta magna Porque Hoy el doctor Lo ha dicho Bien claro Fidel Castro Luchó Contra Batista Para restituir La constitución Del 1940 Así fue Eso lo dijo Por ende Por ende doctor El gobierno De Fidel Castro La dictadura De Fidel Castro Para no decirle gobierno Es inconstitucional Díaz-Canel Es inconstitucional Raúl Castro Fue inconstitucional ¿Por qué? Porque ellos lucharon Por restituir La constitución Del 1940 No nos llamemos Engaño cubano Pero como hemos sido Un pueblo Valemadrista Un pueblo Que cuando yo lo veo Me da pena Me da pena De verdad Sinceramente doctor A lo que esta dictadura Ha condenado Un pueblo Que un tipo Cuatro tipos Entre a la casa De una mujer Que fue fiscal Del país Le entre La maltratación Y se Que tengan La autoridad Ellos De entrar a tu casa Sin una orden Un tipo Un delincuente Comunista Que entra a tu casa ¿Me entiendes? Entonces alguien decía Por ahí ahorita En nicaragüense No hay que hacer la lucha Como Martin Luther King No, 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 no Es que el problema Que Martin Luther King Hizo una lucha Pero tenemos que recordar También Que había parte Del gobierno norteamericano Que quería Los derechos civiles También Y ayudaron Y apoyaron A la lucha De Martin Luther King Nosotros ¿No? Nadie nos está ayudando Simplemente Digamos No, además Hay una cosa Interesante Esto El Doctor Moreno Romero Esto Yo te diría Que él hubiera Haber podido usar El artículo 142 Donde él podía Él personalmente Haber hecho Lo que le daba La gana Con el artículo 142 Por ese gobierno Constitucional Pero no Decidió hacer El 180 El artículo 180 Pues le da Una serie De prebendas Para él poder trabajar Y poder hacer algo Que los americanos No se habían ni molestado Porque es que aquí No había pasado Nunca nada Serio Con respecto A la constitución Fuera de lo que fue Prío en aquella época Aquel momento Y en aquel Estado de nervio Que tenía Que le dijeron que no Esto Fuera de eso No se había hecho más nada Entonces Lo único que era legítimo Para establecer algo Que fuera gobierno Es eso Yo creo que uno tiene que Esto Aunar las fuerzas Para buscar la manera De que lo que está montado Y lo que está funcionando Por lo menos como yo lo veo Sin criticar a nadie Uno debe sentarse Todo Si yo no estoy de acuerdo Con algo Se lo digo Y lo pregunto Igual que hacemos En medicina Yo no tengo problema Con eso Yo creo que eso Es muy noble Y yo creo que Es la única forma De saber y aprender Esto Pero De otra forma Por ejemplo Tú considerarías Que un movimiento Y yo no Yo no confiaría En el Movimiento cívico Militar en Cuba Vale para algo Eso Y eso Es lo que se está trabajando Bueno Pero eso no sirve Para nada ¿Quiénes son los civiles? Yo no tengo Yo no tengo el dossier Ni el historial de ellos Yo no sé cómo piensan ellos Yo no sé Quienes son los militares Que van a estar en esa comparsa Yo no sé si es Raúl Que lo está preparando Conjuntamente con el puesto de EO Para largarse Y dejárselo a este grupo Que son civiles Socialistas Montados con el movimiento militar Que es el que tiene el billete Y el control de las industrias Y el control del poder El verdadero poder Yo no estoy de acuerdo con eso Yo lo presenté Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Y te lo dije Yo estoy de acuerdo Que el proceso de Cuba Y el gobierno de Cuba Debe demanar de Cuba De los cubanos Y yo creo que los cubanos Tienen capacidad suficiente Integridad Y decencia Para poderlo llevar a cabo Pero no puede ser Un gobierno cívico-militar Con el negocio de los militares Tiene que ser un gobierno Legítimo y limpio Y cuál debe de ser La primera función De ese gobierno La constitución del 40 Que arrancar de ahí para adelante Y con quién deben hacerlo Con aquellos miembros De la diáspora Que estén dispuestos a ayudar Porque no hay otra cosa Ninguno de estos viejos Y perdóname la palabra Por decir viejo Porque yo soy viejo también Ninguno de estos viejos Tiene interés en ser presidente De nada ¿De qué? ¿Presidentes de qué? Lo único que tienen Lo único que tienen intención Lo único que yo tengo ilusión Oye, yo he echado Todos los huesos De mi familia en el exilio De todos Y los he enterrado Prácticamente a todos A todos mis tíos Y a mis padres Y a mi madre ¿Tú no crees Que yo me hubiera sentido bien Entre rándolos allá? ¿Tú no crees Que es justo Que uno se preocupe De que las tumbas En Cuba Las han saqueado Y les han quitado Hasta la ropa A los muertos Ese pueblo de porquería Manejado por Fidel Castro Y esa falta de respeto Han hasta vaciado Las tumbas Las venden Carlos Calvo Me lo dijeron El otro día Yo no sabía Las venden, Carlos Las compran desde aquí Y los que lo compran De aquí Son unos degenerados Porque saben Que los muertos Que están allí Hay que respetarlos ¿A dónde vamos a ir A parar así? Entonces, en Cuba Tiene que haber gente decente En Cuba Tiene que haber gente preparada Tiene que haber Las universidades Abogados Médicos Gente decente Que están dispuestos A crear una buena Una buena sociedad política Y sobre todo Una democracia representativa Para el pueblo cubano ¿Qué necesitan ellos? La ayuda de la diáspora ¿Cómo la van a necesitar? Con todo lo que hace falta Experiencia Dinero Economía Y consejo Si quieren poner alguno después Y quieren resolver el problema De la nacionalidad Eso es problema de ellos Pero yo no pudiera Yo no pudiera Yo no pudiera pensar Que ninguno Que tenga más de 70 años Quiere ser presidente De la República de Cuba Porque no es justo La labor que hay que hacer Es muy grande Y lo que hay que hacer Es ayudar Pero obviamente Cívico-militar Este cubano No se lo come Y yo no lo trago Porque yo sé Por dónde viene el palo Porque yo he visto la historia O es que yo no la conozco todavía Después de sacármela de memoria Y la historia se repite Claro mi hermano Y como no lo estoy Doctor La historia se repite Con las cartas Con las Usted Usted firmó la carta Que anda por ahí ¿Qué carta es? ¿Qué carta es? Usted es una chusma Igual que Los que nos firmamos la carta Somos chusmas Porque la carta Tiene un título Un vocabulario diplomático Sí Estamos jodidos doctor Estamos jodidos Con lo que nos quieren representar Que a mí nadie me representa A mí me representa Solamente la carta magna De la República de Cuba Que es la única Es lo único Que podemos entrar nosotros Con los cubanos Que estén dentro de Cuba Como dice el doctor Gustavo León Hay cubanos preparados Hombres y mujeres Dignos Listo para arrancar Con la constitución del 40 Porque por eso Por eso Es que jamás en la vida Jamás en la vida Líderes De oposición Fuera y dentro Se han parado En el Congreso norteamericano Hablar de la constitución Del 1940 Ninguno 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 Y usted Usted lleva tiempo En este exilio Por eso que usted y yo No cabemos Ninguno Ningún político Lo ha hecho Ningún político Lo ha hecho A pedir la beligerancia Y el derecho Del pueblo cubano Ninguno Ninguno lo ha hecho Por eso que esto es un programa De aprendizaje Es un programa De educación cívica Al cubano Con esta historia Del doctor Gustavo León Dios me bendiga Lo bendiga Bendiga esa mente Dios bendiga la labor Que usted está haciendo Para todos los cubanos De verdad Que si usted no sabe El valor Tan grande Que usted Porque estamos tocando Cosas La historia Pero estamos tocando Cosas serias Que nos puede Llevar Al fin de esta dictadura Si estamos dispuestos A no cometer Los errores del pasado Si estamos dispuestos A saber Cada cubano Que la dictadura De Fidel Castro Y la de Díaz Caner Que está ahí puesto a dedo Es inconstitucional Completamente Porque Fidel Castro Hizo un movimiento Para destituir La constitución del 40 Por ende Es ilegal Desde el 1959 Gústele A quien le guste Y pesele A quien le pese Y no hay No hay líder en Cuba Si no entra La constitución del 1940 Y el pueblo cubano No puede reconocer A nadie A nadie Que quiera entrar a Cuba Sin la constitución del 40 Ni reconocer A ningún diablo Que hagan cartas Para que se sienten A hablar Con la dictadura Cívico-militar Que está actualmente en Cuba Porque lo que hay en Cuba Es una dictadura Cívica y militar Punto Y se acabó Cero negociación Con la dictadura Asesina Y culpable Del desastre cubano Por eso El todo El que pida Negociar con la dictadura Doctor Es un traidor Un traidor Y el que no reconozca La constitución Como político Es un golpista Igual que Batista Igual que Fidel Castro Punto y se acabó Es lo que yo quería decir Doctor Amén 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 Usted me ha enseñado Usted me ha enseñado Usted me ha enseñado Por eso que termino Como decía Nuestro amigo Agustín Tamargo Cuba primero Cuba después Y Cuba siempre Y Dios me lo bendiga mucho Doctor Descanse Y mañana hablamos Dios me lo bendiga Saludos Saludos a la familia Y Dios me lo bendiga Amigos Gracias Hemos terminado Con una super directa Una super universidad O la super universidad Del doctor Si quieres Ahí yo los vamos La universidad Doctor Gustavo León Díaz Canel Díaz Canel Si quieres hacer esto En la televisión cubana Búscate Unos buenos historiadores Pero que digan la verdad Que dice En cada directa Que sale En cada programa Conmigo El doctor Gustavo León Si no Díaz Canel Tú estás perdido Amigos Dios me lo bendiga Gracias a todos Gracias 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 Y nos vemos La próxima Con el doctor Gustavo León ¡Viva Cuba Libre! Muchos renso My people Ustedes todavía no saben Lo que es el comunismo Unión Patriótica de Cuba Yo soy un talento Que en la calle Que se consagró A luchar contra la tiranía Se caló Yo sé que la música De rega Es bendecida Por Dios El almuerzo Digo que yo soy El camino Que el rebelde Que no claudico Yo soy la bala Que el soldado Que se disparó Soy la confianza De este pueblo Que ya se cansó Mujeres y hombres Cuando despertarán De esta horrible pesadilla A mí no me engañarán Ya yo sé que los comunistas Tienen listo su plan Para robar a los que son humildes El pan Se lo dedico a los castros Y a los que pertenecen A su plan Si su ley me condena ¿Cómo lo justificarán? Para la historia Será una pena Revelar que censuraron O que encarcelaron Políticamente a Candyman No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No, 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 no Yo soy bueno Y como bueno Moriré de cara al sur No me pongan en lo oscuro No me pongan en lo oscuro No me pongan en lo oscuro No, 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 no Yo soy bueno Cuba libre, bien libre Colega, escucha la radio, mira la tele y lea los periódicos En Cuba los medios de prensa son demagógicos Yo sé que este gobierno vive del robo Por eso es que la aduana nunca para con el robo Y todo aquel que me critica seguro vive del sistema Y ese beneficio le resuelve su problema Quiero que sepan todos que aquí nada es para siempre Por eso les disparo este tema Yo sé que la gente tiene miedo, tiene terror y tiene pánico Y el pensamiento del cubano se vuelve mecánico Y por eso se van de Cuba los que quieren libertad Buscando en otro mundo su verdad No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor No soy bueno y como bueno moriré de cara al sur No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor No, 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 no. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sur No, no. Mi alma necesita canciones que tengan calibre No, no. Yo quiero a Cuba libre Yo quiero a Cuba libre, bien libre Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre Yo quiero a Cuba libre, bien libre Y recuerden que el gobierno de Castro Es temagogo, mentiroso y engañoso Por eso lean, para que crean y vean Original, maquistrán, bamboclán, babilán Y yo soy el cambio, mamá Dale falla al babilón, al babilón dale falla